Y Ana, en un parque muy pequeño, me disculpo, ya estaba comiendo moluscos, no solamente los estaba comiendo, los estaba hirviendo para comérselos, para que abrieran solas las cochas. Entonces, en un cuero se ponía agua, se ponían piedras calientes y se abrían. Y entonces era un gran paquete de proteínas y un gran paquete de graso. Ahí hay muy fácilmente colectable. También sabemos, gracias al trabajo de Richter y colaboradores, que no solamente somos buenos para explotar el medio marino, sino que somos buenísimos. Y hace 120 mil años acabamos con la primera especie gigante de almeja que conocimos, la especie del Mar Rojo. Entonces nos volvimos excelentes pescando y recolectando. Tan excelentes que en los primeros 50 mil años de vida ya le dimos en la torre a una especie. También sabemos que desde hace 5 mil años por lo menos hacemos acuacultura. A esto hay que sumarle otros 3 mil años de hacer encierros para que los peces se diviertan junto con la corriente hacia donde nosotros queremos. Y tenemos medicinas marinas también desde hace por lo menos 5 mil años. Y esto lo sabemos porque ya en los tiempos del emperador Fuxi se grababan impuestos a los medicamentos marinos. Hay una gran tradición en Asia, pero también hay una gran tradición en América, y hablaremos un poquito más de eso. Y las monedas, que es una de las pocas cosas que odio de esto, que haya un sistema económico, las primeras monedas que conocemos son moluscos, en especial los cauris, que se utilizan en África, se utilizan en Asia, y que si vemos cuáles especies tenemos en cada asentamiento, podemos trazar los caminos comerciales de las rutas de la seda. Porque se está comerciando con estos. Luego los chinos los empiezan a hacer en oro y en bronce cuando escasea el molusco. Y escasea justamente porque era una producción sostenida e ilimitada de monedas. Ahora, este es nuestro pasado, pero no es un pasado tan distante, ni en términos de la edad de la especie, que es muy joven, ni en términos de lo que hacemos actualmente. Actualmente tenemos una gran cantidad de personas que todavía ve hacia el mar como su primer fuente de alimento. Son 2.6 en gringo billones de personas, 2.6 mil millones, ya me hice bolas, en fin, 2.6 billones de personas en gringo, que dependen del mar como su fuente primaria. Si nos acercamos a los grupos costeros y a los grupos de islas, pensando en el Pacífico Sur o en el Caribe, la ingesta diaria viene 90% del mar. Entonces, el mar se vuelve fundamental para estos grupos sociales. Hoy, más del 50% de nosotros, casi el 60%, vivimos a menos de 100 kilómetros de la costa. Y esto es particularmente importante, no solamente por el mercado, el mercado de materias y de energías, en el sentido más amplio de la economía, es muy bollante. Sino también porque todo lo que hacemos aquí tiene una repercusión allá y viceversa. Lo pueden ver ahora en Jalisco, en Michoacán, en la parte interior de Colima, con el huracán Rosa. Pero también lo podemos ver con nuestras descargas en Veracruz. Lo que pasa en la Sierra de Puebla, lo que pasa en Oaxaca, y lo que pasa en la parte serrana y cafetalera de Veracruz, impacta directamente en los arrecifes del Caribe y del Atlántico Mexicano. Porque son todos estos sedimentos que se transportan, y estos sedimentos opacan, y estos sedimentos hacen que las algas se disocien de los corales. Y es, aparte del calentamiento global, o del cambio climático, si le quieren decir, más suave, es un factor fundamental en la extinción de varias de las especies de coral. Entonces, es muy importante pensar que todo lo que hagamos aquí, inclusive, tras el tajo de Nochistongo, y todas sus derivaciones, tiene un impacto dramático en lo que pasa en el mar, pero también lo que pasa en el mar tiene un impacto dramático en lo que nos pasa aquí, sobre todo en tanto a cadenas de comida y cadenas de producción de alimentos. Y otra de las cosas que ya veníamos tocando desde el principio de la plática es que la etnobiología marina es muy escasa en todo el mundo, y no sé por qué, porque de verdad sí es un privilegio ir a la playa. Y entonces, siendo tan escasa, en algún momento, en el 2013, hicimos una definición de lo que es la etnobiología marina. Porque siempre que íbamos a congresos de etnobiología, nos sentaban con etnomalacólogos y con etnoectiólogos, y muchas de las veces, personas que si bien tienen un trabajo muy reconocido y de mucho prestigio, sus investigaciones pertenecen a otros sistemas. No podemos hablar de la extinción del blanco en los lagos de Michoacán, como podemos hablar de la extinción de la totoaba en el Golfo de California. Hay muchas cosas que compaginan, pero muchas otras que no. Entonces, necesitaba dimensionar un campo, y para dimensionar el campo es que hicimos esta pequeña, escribimos 15 páginas para hacer este parrafito que ven hasta arriba. No, en la etnobiología marina se entiende como el estudio de las relaciones que las sociedades humanas presentes y pasadas guardan con la biota y los ecosistemas marinos y costeros. Y lo pueden ver con los manglares, lo pueden ver con los corales, lo pueden ver con otros sistemas arrecifales, etc. ¿Y cuál es el objeto de tener este campo de estudio más definido, de no sentarnos con etnomalacólogos terrestres o con etnoectiólogos lacustres? Pues una aplicación que tenga un impacto real en el mundo, aunque cada vez es más difícil con nuestros grandes promulgadores de política pública. Nada más vean quién es el director de la Comisión de Cultura y ya se dan cuenta de cómo estamos. La gestión costera y oceánica, mediante cogestión, traer otra vez el conocimiento tradicional a las políticas públicas, ver otros esquemas de explotación, ver esquemas más nobles de mantenimiento de los hábitats, utilizar todo este conocimiento tradicional que está ahí, que está amasado, que es muy viejo, que en algunos lugares del mundo tiene casi 200 mil años de antigüedad y que no se está usando, pero que en algunas partes, no en otras, porque ya vimos cómo nos extinguimos una especie de almeja en el Mar Rojo, funciona y funciona muy bien. Entonces, no es solamente hablar de cuánto y cómo vamos a pescar, que es muy común en la biología de la conservación. Gran parte de las revistas especializadas en pesquerías solamente hablan de pesquerías, tratan de incorporar el manejo tradicional, pero nosotros lo vemos de una manera mucho más integrada, porque en el mar no solamente salen las medicinas, sale el ornato, salen materiales para construcción de los hogares, salen medicamentos. Y más allá, y ahorita vamos a ver por qué son matrimonios y no patrimonios, y supongo que la respuesta ya la saben. Para conservar esto que nos hace humanos y que realmente nos ayuda a tener estos hábitats sanos, bollantes, llenos de vida. Si han visto, porque supongo que sí, en Netflix Mission Blue, verán la diferencia de los arrecifes cuando Silvia Herria era joven, claro, hace como unos 300 años, y el estado de los arrecifes en el Golfo de México actualmente. Y verán cómo hemos arrasado con una diversidad incontable de especies y de paisajes y de procesos, etc. Lo que queremos hacer trayendo la etnobiología marina como tema al concierto de las ciencias es justamente incorporar todo este conocimiento tradicional para tener una fotografía de cómo era antes y cómo podemos hacer que vuelva a hacer con nuevos esquemas de manejo. Y para eso, pues, déjenme decirles antes que yo soy originalmente oceanólogo, oceanólogo químico, y yo quería encontrar una cura contra el cáncer y ganar los nobles laurels, y que se me aclamara. Pero pasó algo, ¿no? Pasó algo por culpa de Doña Tere, que Doña Tere es la mamá de todos los oceanólogos, y es una señora que ha tenido un puesto de tortas en la facultad hasta hace poco, desde hace 30 años. Doña Tere me vio un día, porque, bueno, cuando se te acaba el dinero a fin de mes tienes que buscar otra cosa que no sea cervezas, entonces fui a una librería de usado y compré un libro de Carlos Castaneda, y me vio un día ahí sentado, y me dijo, ¿qué estás haciendo? Ah, pues leyendo a Carlos Castaneda. Y en ese momento yo tenía una tesis súper aburrida, ¿no? Era caracterización de extractos farmacológicos del espolón tóxico de escorpena gutata. ¡Hueva! Entonces, Doña Tere me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones a pensar en que puede haber otras maneras de hacer esa tesis? Y en vez de hacerlo con el extracto tóxico del espolón de escorpena gutata, buscas un grupo tradicional que utilice cosas marinas y ves si tienen una farmacia. Y en ese momento, no sé cómo decirlo de otra manera, dije, ¡ah, huevo! Y entonces yo me veía como el hijo de Jack Cousteau e Indiana Jones, ¿no? Luego me volví una versión mucho más chafa y región 4 de eso, pero bueno. En ese momento todo hizo clic, es uno de esos momentos, ¡ajá! Un momento de eureka, si quieren, pero yo no salí de la ballena de encuerado, cosa que no me hubiera molestado tanto tampoco. Pero vaya, entonces empecé a hacer química marina con los extractos farmacológicos del grupo más cercano que todavía tenía una memoria del medio marino, uno de los grupos costeros por excelencia en México junto con los guave, aunque no descarto la tradición costera que tienen varios grupos nahuas, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Fui con los eris y dirán, bueno, ¿cuáles son estas medicinas? Seguro se acuerdan de una. Ustedes han utilizado la medicina, y por lo menos los niños de los 70s o anteriores, hemos usado la medicina marina muchas de las veces en contra de nuestra voluntad. Y él hay. Entonces, hay una tradición marina que nos guste o no nos guste como la emulsión de Scott, que es un remedio racional y perfecto y eficaz, como dice ahí. Están presentes. Ahora los sabores no son tan buenos como antes que venían en sabor natural, ahora tiene uno de cereza y uno de naranja bien feos, pero vaya, todos hemos tenido contacto de un u otro modo con la medicina marina. Entonces, ¿qué mejor que ir a preguntarle a los eris? Pero antes de eso, déjenme decirles qué es lo que opinaban los químicos marinos, en especial John Fogner, un químico marino súper destacado del Instituto Scripps de Oceanografía, que tiene grandes descubrimientos junto con Billy Fennigal y patentes muy importantes, sobre todo de bloqueadores solares a causa de microalgas. Lo que dicen de la química tradicional o de la medicina tradicional de productos marinos es que estos productos naturales son medicamentos más baratos y efectivos, que son disponibles en el tercer mundo y vienen a nosotros como un legado de medicina popular basado en remedios herbales. Desafortunadamente no tenemos ese legado para el medio ambiente marino. Pero lo tenemos. Después Jimeno y colaboradores dicen que debido a barreras técnicas ha faltado una extensa medicina popular marina en el mundo occidental. Pero no es cierto, ¿no? O sea, nada más en sus laboratorios. Y ahorita les voy a enseñar por qué. Y después Fogner, en este mismo artículo de 92, dice que hasta el desarrollo del museo es imposible explorar el mundo submarino, incluso la zona intermarea, en gran parte porque es un entorno peligroso. Y miren, en buena onda, ¿todos aquí son biólogos? ¿La mayoría? Jóvenes, el mundo no se puede entender a través de una gráfica. Para entender la selva, no hay que partir la selva en gráficos, no hay que partir la selva en, no sé, en correlaciones. El mundo se tiene que entender como el mundo y es lo que no estaba haciendo el doctor Fogner. Si él se hubiera dado cuenta que existe la marea y que esta marea nos permite recolectar las cosas como ya les mostré, se hubiera dado cuenta de que nuestro acceso a una farmacia marina es ilimitado. En la literatura científica antropológica tampoco se refleja muy bien y no sé si conozcan el HFAR, pero es la colección de etnografías más grande que hay en el mundo. La tiene la Universidad de Harvard. Todas están digitalizadas, todas tienen palabras claves, todas tienen códigos. Es bien fácil encontrar algo, cualquier tema que quieran, del que se haya hablado en la etnografía, dentro del HFAR. Pero el HFAR tampoco es súper bollante el número de cosas que encontramos. Son 25 menciones en 25 distintos trabajos las que hacen uso o mención, siquiera, de una farmacia marina. La mayoría en América. Si se acuerdan de lo que dice Jiménez, de que en el mundo occidental no hay acceso a este tipo de tradiciones, es completamente incierto comparado con estos números, que si bien pocos, también emblemáticos. Y para darles alguna idea de cómo estas narraciones eran muy someras y poco potentes, pues me permito traducir. La primera, a algunos hawaianos a algunos hawaianos les gusta el sabor del alga. Es medicina y es buena para ti. Y la toman como medicina. Bueno, pero ¿cuál es la posología? ¿De qué alga estamos hablando? ¿Qué grupos la toman? ¿En cuál de las islas la podemos encontrar? Todo esto que hace rico a la epobiología, o que nos da chance de publicarla con mucho más rimbombancia, se pierde, porque son narraciones muy anecdóticas. Y no es... Sin embargo, esto estoy hablando del siglo XX, todas estas narraciones, como pueden ver por las fechas. Pero ya desde mucho antes tenemos un registro, y me disculpo por usar en inglés, pero no me dio tiempo de cambiarlas, eran para otra presentación. Como les dije antes, hace 5 mil años, en el A, tenemos el primer registro de elevación de impuestos a los fármacos marinos. Y pocas nos decían que las esponjas marinas eran buenísimas para las heridas de los soldados. En el 7 de la Era Común, los moluscos, los peces y el corral son descritos como medicina en toda la medicina de Levante, que tiene una gran tradición. La medicina humana, que se une a todo el Mediterráneo en una tradición médica, tiene una gran tradición de usar estas cosas. Inclusive, iban hasta lugares septentrionales por narval o por espermaceti de ballena para procurarse ciertos remedios. Cribollos Largos, que es el médico personal del emperador Claudio, describe las descargas eléctricas del pez torpedo para aliviar la migraña. Entonces, la noción no es solamente de comerte un fármaco, sino de utilizar otras de las, digamos, de sustancias que existen en el medio marino para males específicos. No es muy distinto a los electroshocks, que ya no son tan bien vistos y que nunca fueron muy eficaces, pero es la misma idea. Plinio el Viejo se da cuenta de que el espolón de algunas rayas sirve para aliviar el dolor de muelas. Remedio que utilizan los guaves en Oaxaca y que no sé si viene de la tradición hipocrática o galénica o es un descubrimiento propio. El más grande de todos los médicos, Avicena, tiene en su canon médico en el Hamdat Medicus o el canon Fiatib, el registro de 19 organismos marinos que se utilizan todo el tiempo. En el periódico clásico islámico que todavía es de esta tradición humana se utilizan muchísimas de las algas que ya antes había descrito Avicena. y en China en 1590 en la era común se siguen utilizando remedios basados en algas según el canon de la medicina según el libro chino de la medicina. Y bueno, pueden ver las investigaciones contemporáneas no están actualizadas llegan hasta 2011 son muchísimas y están en todas partes mucho menos en el Pacífico Sur pero se pueden dar cuenta de que sí hay una tradición de que hay una boyanza de que cada vez hay más gente interesada pues ya estoy seguro de que cuando les hablaron de etnobiología brasileña tocaron este tema porque en Brasil es un gran punto de encuentro de etnobiologías marinas y también ribereñas. Dicho esto pasemos al área de estudio el área más bonita del mundo Cerilande que es el desierto sonorense a la altura de las Islas Medias. Tiene una plétora de ambientes intermareales que van desde Manglar hasta Tepetate pasando por un poquito de arrecifes de coral negro es un lugar súper diverso es donde se encuentran las corrientes de California que viene por abajo con la corriente del Alto Golfo que antes era mucho más grande y a la que podemos culpar por la extinción de la Totoba y la Vaquita aunque Leonardo DiCaprio asesor de la presidencia en temas marinos diga lo contrario y culpe a los pescadores. Cuando había una afluente del río Colorado en la zona de las Islas Medias se mezclaban dos grandes corrientes de características oceanográficas bien distintas y que hacían que la productividad en esta zona fuera mucho más rica que en todo el Golfo de California que es uno de los mares interiores más ricos del mundo. En tanto a productividad como en tanto a biodiversidad. En la zona en la que les voy a hablar durante la... antes de la colonia ocupaba toda la parte que está sombreada en amarillo. Durante la colonia ocupaba todo este sector que está contorneado en naranja y actualmente se le conoce como el ejido del desemboque y su anexo Punta Chueca es la parte roja es el primer ejido indígena que se logra después de la reforma agraria es un lugar que alegadamente nunca ha sido conquistado aunque veremos un poco más adelante las estadísticas de las guerras de exterminio que ha habido contra los cienes es un lugar maravilloso con gente bien linda y que además botánicamente también es muy interesante porque presenta todos estos distintos biomas distintos ecotonos si quieren decirles porque están muy cerca uno de los otros en un lugar tan pequeño hay una diversidad grandísima para que se den una idea el desierto de Sonora alberga 600 especies de abejas eso les habla de que tan especializado está pero también de que tan rápido su especialización siendo tan joven que tan viejo es el desierto de Sonora indirectamente ya lo vimos antes era bosque y después de la glaciación se hizo desierto y las especies sureñas de cactáceas empezaron a subir desde Oaxaca entonces un lugar súper joven pero súper diverso es el mejor lugar del mundo y luego Xochimilco pero primero este también tiene marismas se me olvida decirles la gente yo tengo esta definición esta es doña Ramona esposa de Toño Barnett que acaba de morir que era el jefe el jefe tradicional y este es el tatamundo quien me contó del pulpo que subió la isla tiburón esta definición en realidad la pueden ver como una definición muy formal la verdad es que a mí me gusta decir que es gente súper alegre que es gente que conoce muy bien el territorio que es gente que tiene un humor súper ácido bien parecido al mío y creo que por eso nos llevamos bien o cuando menos eso creo yo que te pone apogos que cuando los oyes por primera vez quieres llorar es gente muy humana que te hace sentir que estás en un lugar que es bollante en relaciones sociales en donde de repente si un clan tiene 200 años de no hablarse con el otro en donde hay familias que nunca se van a hablar y nunca se pueden casar en donde de repente alguien hace algo malo y vuelan piedras en una asamblea comunal pero luego todo mundo convive es un lugar muy rico y muy vivo en relaciones sociales y está y está que si bien es la definición formal pues yo la ignoraría y me quedaría con la gente que yo tanto quiero actualmente y esto si tiene que ser lo formal es un remanente de 6 bandas cuyos dialectos son mutuamente inteligibles todos de la lengua muiquito la lengua de la gente como todos los autonímicos indican en todas partes y esto hace que no todas las personas aborden el medio ambiente de la misma manera porque algunas de las bandas eran originales del desierto otras de las islas medias otras de la parte de Guaymas entonces tienen distintas maneras de entender el ambiente de carácter nómada completamente me voy a regresar un poco después de que tomen la foto allá arriba de carácter nómada completamente todavía hasta la colonia y tal vez hasta después de la revolución pero y se pueden dar cuenta de hasta donde de hasta donde llegaban ay no otra vez la animación bueno vamos a soplarnos la animación espero sea breve y que actualmente se les considera como sedentarios pero en realidad a mi gusto son seminómadas y les voy a explicar en un momento por qué pero bueno se pueden dar idea de cuánto del territorio recorrían todo el tiempo y lo que estaban haciendo aquí a lo largo de todo el año lo que estaban haciendo en parte de los últimos trabajos que hemos producido lo que hacían aquí en realidad era recorrer la despensa porque tienen todos los recursos tienen cierta estacionalidad cuando se va el pescado tienes que ir por mesquite cuando se va el mesquite tienes que ir por pitaya etcétera etcétera entonces como casi todos los grupos de cazadores recolectores tienen que expanderse en un terreno muy amplio para tener todos los recursos que garanticen la reproducción social y biológica del grupo actualmente solo se mueven a lo largo de esta pequeña costa de 60 kilómetros desde el sur de Isla Tiburón hasta casi Puerto Libertad pero lo hacen a lo largo del año siguiendo el pescado por eso es que yo digo que todavía son seminómadas muchas de las veces lo hacen con toda la familia pero a veces dejan a los niños y a las mujeres en la escuela pero todavía existe este desplazamiento estacional siempre puedes encontrar a las mismas personas la misma época del año en el mismo campo pesquero lo cual me recuerda a un apodo para encontrar a Perrovichi como saben del norteño Vichi Vichi es encuerado que es uno de los más morenos de los series o sea les dicen se te pescuintle para encontrar a Perrovichi en agosto siempre va a estar en el campo la una aunque el calor sea horrible entonces así se va encontrando a la gente cuando se va haciendo la labor de campo están relativamente integrados al mercado nacional en tanto a que extraen muchísimo pescado muchísimo Cayo de Hacha casi todo el Cayo de Hacha de California viene de esta región no solamente la zona Seri sino de Seri Quino, Puerto Libertad Puerto Lobos y sin embargo no se refleja en sus modos de vida no se refleja en su nivel de riqueza no se refleja en su bienestar infraestructura etcétera y esto tiene que ver con una manera en cómo se retransforma el colonialismo de principios del siglo XX y fines del XIX a este nuevo capitalismo y después neoliberalismo en el que la gente que tiene las materias primas no es la gente que tiene los medios de producción y no es la gente que puede acumular riqueza a través de estas materias primas pero pueden ver que tienen el tiempo y la dedicación para hacer este tipo de canastas son canastas relativamente nuevas de unos 70 a 80 años de antigüedad que se llaman Saptim que se usan ahora con fines rituales que antes no se utilizaban pero la finalidad más grande es venderlas y venderlas en el mercado extranjero yo me acuerdo que el presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología para el congreso que acaba de pasar en Morelia me dijo ¿por qué no llevamos unos artesanos seris a que vendan las canastas? yo le dije bueno Fabio pues ahora hay que conseguir compradores que tengan 7 mil o 8 mil dólares y con todo gusto las llevamos porque no van a exponer la canasta al maltrato de un viaje desde el desierto de Sonora entonces estas tardan un año un año y medio dos años en hacerlas entra una buena entrada de dinero pero si la dividen entre todo el tiempo en realidad no es mucho las mujeres utilizan torote la fibra del torote para tejerlas las tiñen con distintas fibras muchas de las veces todavía tradicionales algunas otras ya son compradas y se deshacen los dientes en el proceso de pelar el torote entonces la mayoría de las mujeres un canal de las artesanas tiene un canal que les deja esta fibra que es tan dura les decía de las campañas de exterminio hoy en 200 años es el segundo momento en la historia en que más series existen en México y son cerca de 1200 personas muchos ya son parte de matrimonios con familias mexicanas los hijos pero muchos otros siguen teniendo estos linajes que son muy distintivos entre ellos que a mi la verdad no me importan mucho pero que es importante mencionar porque si hay un trato distinto entre las personas que son mitad mexicanas mitad series y los que son completamente series al dentro de la comunidad y antes podrán ver el pico de 1826 en donde habría cerca de 4000 series esto basado en datos etnográficos y después viene este super desplome y este super desplome viene viene desplome perdón viene a raíz de la guerra de los encinas si van a Hermosillo se van a dar cuenta que el boulevard más importante se llaman los encinas los encinas son grandes ganaderos que controlan muchas de las porciones de tierra en Sonora y mucho del poder político de la época y entonces ofrecen 5 pesos de plata por cada cabellera serie que les presenta y entonces tenemos este dramático declive en la productividad antes tengo que decir los encinas trataron de hacer una pacificación empleando a los series pero pues yo creo que no dieron suficiente historia misional y no se dieron cuenta que a los seres les gusta estar libres y les gusta estar pescando y poco les importa la agricultura y poco les importa la ganadería porque no es parte de su manera de ver el mundo y nunca y nunca creo yo lo va a hacer son personas que se sienten más libres haciendo otras cosas las que siempre han hecho y entonces esa manera de ver el mundo combinada con un animal que no es un venado bura no se tengan idea de las dimensiones de un venado bura del colablanca sí el colablanca es un venadito ahí chiquito que a veces llega a dos metros pero el venado bura llega a dos metros cuarenta es un animal de doscientos kilos o ciento cincuenta entonces si tienes que cazar un venado bura o tienes que cazar una idiota vaca pues claro que vas a preferir cazar a la vaca a la vaca ya es así se cae la puenta clara entre dos personas tiene una gran cantidad de grasa en la carne el venado es más magro la carne es más dura y entonces eso explica por qué los encinas declaran la guerra contra los seres porque empiezan a saquear y hacer cuatreros pero para comerse a las vacas y a los caballos eso en gran parte pero también para robarles mucho del territorio que tenían que es rico en minerales y se pueden dar una idea si quieren novelesca pero una idea a fin de cuentas en la novela de Lola Casanova leanla es muy buena y bueno lo último es este grupo de rayas que sacaron para sacarlas al sol para venderlas después como machaca el peso seco pues se paga más barato pero es más fácil sacarla ¿por qué aprender de los seres? además de que eran las personas que en ese momento me quedaban más cerca y yo no tenía ni beca era un estudiante de licenciatura que tuvo que hacer varias rifas y vivir de la fundación NARCHI para el desarrollo de las ciencias sociales representada aquí por mi mamá que hoy nos acompaña además de estas limitantes económicas limitantes de distancia pues porque los seres son maestros de su medio ambiente conocen 427 especies botánicas de entre las cuales tienen por lo menos 190 que son medicinales muchas que son comestibles 100 especies ictiológicas 150 malacológicas 150 etnoespecies ornitológicas y por lo menos 21 mastozológicas aunque creemos que el número es mucho mayor y llega a 200 con nuevos datos que no hemos presentado pero además de catalogar todas estas especies taxolómicamente además de ponerles nombre o ser buenos bautizando tienen unos nombres tan bonitos en el sentido en que son tan descriptivos ecológicamente todos conocerán el cangrejo ermitaño el cangrejo ermitaño en serie se llama Antiquijua cerrito que quiere pelear que describe mejor a un cangrejo ermitaño que Antiquijua yo creo que nada lo ves claro que es un cerrito que quiere pelear y quiere partir la madre por una concha es otra manera de ver el mundo la mayoría de sus nombres son así la mayoría de sus observaciones son tan profundas pero además está su medicina quiero reconocerla aquí es María Luisa Astorga una de mis maestras y una de mis amigas más queridas en la comunidad recientemente se rompió un tobillo y no estaba pudiendo caminar no sé cómo sigue esto lo supe en marzo pero en algún momento sabré otra vez de su salud es enfermera enfermera formal y también es una de las pocas receptoras de la sabiduría médica tradicional que todavía existe en la comunidad y es que déjenme decirles que además de que se ha ido haciendo mucho más pequeño su territorio ha habido una guerra cultural como con muchos otros de los grupos que viven en este territorio en contra de los serios y entonces hay un atavismo hay cierto cierto desprecio por las parteras hay cierto desprecio por los curanderos por las personas que se paraban todos los días de los cuales todavía queda Pancho Largo a cantarle al sol ¿no? que es una de las representaciones más importantes tiene que serlo porque es el desierto de Sonora sería ilógico que Rano fuera el dios egipcio más importante en otro desierto entonces son las personas que mantienen la estafeta y que muy gustosamente la pasan y una de ellas es María Luisa y la otra es su hermana Aurora que también es muy querida y que me enseñó a hacer un remedio a partir de la raíz del mangle dulce que en realidad no es un mangle maitenius filantoides el sistema medicinal y esto para alguien que es ateo y que no quiere lidiar con todas estas cosas mesoamericanas que a mí las odio es fundamental porque es súper pragmático no hay especialistas los especialistas el Shiha Kokama se dedicaba más a generar poder y con ese poder hacer bienestar o encontrar cosas perdidas como cuchillos pero no administraba los medicamentos y entonces esto limpia muchísimo tener que hacer grupos selectos y tener que hacer entrevistas con informantes clave y tener que hacer todas estas cosas con personas que muchas de las veces si han ido a Catemaco pues son medio charlatanes ¿no? la administración por eso porque no hay especialistas es pragmática e individual cada quien se administra y todas las familias esto lo descubrimos en 2011 están innovando y cada quien tiene una receta distinta distinta a partir de los mismos recursos y aunque hay cierto consenso cultural también se puede ver toda la innovación y esto pues para mí es muy emocionante allá arriba no me hace el mío es muy emocionante porque se ve todo el ingenio humano trabajando todo el tiempo innovando todo el tiempo haciendo cosas distintas y dándole una gran diversidad que es el sustento de todas las cosas ustedes saben a la medicina seria no hay una teoría fundamental detrás esto es bien interesante hace rato les decía de este remedio con el espolón de la raya que en los guabe no sabemos si es una invención propia o es adquirida del método hipocrático galénico y es que cuando vienen los españoles con este método que deriva de la medicina umami que les enseñan los árabes y los mos árabes se dan permean en todas las comunidades bueno muchas de las comunidades del centro del país y del sur del país y entonces estas comunidades adquieren creemos parte de las nociones de lo que es enfermedad y cura como el frío y caliente tómate esta planta caliente porque lo que te dio es un aire frío este tipo de cosas no existen en la farmacia seria las medicinas no funcionan porque es caliente y tienes algo frío funcionan porque funcionan que es este si aplican la razonadora de Ocam esta es la mejor manera de verla la explicación más sencilla es la más adecuada entonces podemos podemos limpiar de muchos factores culturales que no sabemos si son originales o introducidos a partir de sistemas sistemas de conocimiento como el CERI que no están todavía contaminados o en donde no hay esta esta manera de catalogar las enfermedades que puede confundirse con un modo que ha sido importado desde la colonia su farmacia incluye 106 plantas y al menos estos 24 organismos marinos yo les dije que tenía 20 años trabajando con los CERI entonces más o menos es un organismo por año antes no estaban escritos más que 5 y bueno para hacer esto esto es lo más bonito y lo más interesante porque aquí está el real poder emancipador de la etnobiología tenemos que juntar todas estas ciencias la hermana fea de la oceanografía la biología marina la antropología la botánica y la ecología y nos da la etnofarmacia y así podemos entender todos los procesos por qué se seleccionan quién los selecciona cuál es el fármaco que hay adentro qué es lo que pasa en las mentes de estas personas que es finalmente lo que ahora más me atrae y vaya este es el el gran poder emancipador en tanto a que es una disciplina revolucionaria no solamente porque une otra disciplina eso se puede hacer en cualquier lugar sino porque nos dice cómo manejar el medio ambiente cómo lo están manejando otras personas cómo comparar este manejo con el manejo que se hace en los monocultivos industriales es ahí donde tiene realmente un poder revolucionario la etnobiología es donde es intempestiva donde es irrespetuosa donde en vez de ser multidisciplinaria se convierte en indisciplinaria y eso es lo que necesitamos en vez como les dije hace rato de ver el mundo a través de gráficas y de tratar de partir la selva en correlaciones y modelos de mínimos cuadrados y estas cosas que son abstracciones y que no nos dejan ver la verdadera belleza pero también la verdadera fortaleza de un mundo diverso en el que los humanos no solamente somos gestores sino magnificadores y salvaguardas de la naturaleza y ahora quitando la licencia literaria les voy a decir que es que es lo que lo que hice yo quería saber después de saber en la licenciatura si los organismos marinos eran mucho más eran igual o más efectivos que los organismos muestreados al azar lo que yo quería saber después cuando descubrí que lo que me gustaba no era matar camarones en el laboratorio ni cepas bacterianas sino hablar con la gente lo que yo quería saber es si el conocimiento Seri era una institución cómo se comportaba cómo se transmitía y entonces utilicé todas estas categorías la edad la escolaridad el género el género de los docentes quien te enseñaba la medicina tradicional y la naturaleza de los medicamentos si vienen de tierra o vienen de mar básicamente lo que descubrí al principio es que no era una sola institución en azul tienen el conocimiento marino y en morado tienen el conocimiento terrestre sino que la misma persona digamos el colaborador número uno podía ser muy versada en las medicinas marinas pero podía ser muy ignorante en medicinas terrestres entonces y así sucesivamente con cada uno de los colaboradores había personas del 51 al 61 que sabían mucho de medicina terrestre pero no sabían mucho de medicina marina y entonces empecé a sospechar que había dos tipos de instituciones y entonces para eso me imaginé esto que todavía no lo entiendo y que lo puse aquí para ver si ustedes sí porque yo todavía no vaya es un modelo de cómo se transforma el conocimiento de generación en generación tenemos a los susceptibles hay gente que nunca está expuesta y entonces nunca se encultura en la medicina sea terrestre o marina tenemos a los que sí están expuestos al conocimiento ecológico local y que logran enculturarse perdón tenemos a los que reniegan siempre reniegan en los hijos de migrantes es muy común el papá les quiere enseñar un idioma la mamá les quiere enseñar un idioma una manera de cocinar una manera de conseguir los alimentos y los hijos son renuentes a aceptar estas cosas porque en la sociedad en la que están insertos no son bien vistas no son populares no son numerosas entonces están expuestos a este conocimiento pero lo rechazan y entonces yo me preguntara bueno ¿quiénes se comportan como la S que nunca está expuesta? ¿quiénes se comportan y se enculturan finalmente en el conocimiento tradicional? ¿y quiénes rechazan y por qué rechazan estas cosas? y son finalmente cuestiones que no pude entender del todo pero que sí pude entender parcialmente y ahora van a ver por qué y entonces en realidad este modelo este algoritmo si quieren verlo así explica en gran parte por qué hay diferencias en el mismo individuo entre un conocimiento y el otro otra de las diferencias es la transmisión del conocimiento y aquí era cuando se empezaban a apreciar las diferencias entre las dos instituciones a la izquierda tenemos el conocimiento de medicinas terrestres y a la derecha el conocimiento de medicinas marinas el conocimiento de medicinas terrestres está gobernado la transmisión por líneas maternas por líneas femeninas entonces la madre y la abuela tienen el mayor porcentaje de relaciones para enseñar este conocimiento a diferencia del conocimiento marino en donde es el padre el que gobierna todas estas transacciones y después la madre esto hace un poco un poco de interferencia porque dice bueno por qué en una el padre casi nunca figura y es solo el 10% de las transmisiones y en la otra la madre juega un papel tan importante y empecemos a pensar entonces en este cambio de decirle patrimonio biocultural a decirle matrimonio biocultural no porque estén los dos venimos muchas otras cosas e hicimos muchas cosas aburridas como esta gráfica incompensible para darnos cuenta que muchas de nuestras variables no tenían nada que ver en la manera en que el conocimiento se transitía los años de escolaridad formal tienen cierto peso pero no es un peso óptimo en tanto a cuánto sabe una persona y cuánto sabe sea marino o terrestre o el conocimiento finalmente vimos que existían cuatro variables estadísticamente significativas la edad mientras más grande eres más aves de medicina de medicina séria el grado escolar mientras más basada de escuela más aves también el número de infantes que hay por casa y esto tiene mucho que ver con que la mamá los cuida y ellos aprenden y entonces mientras más hermanos más desgracias porque siempre hay un hombre sin tranquilo en este caso es la de allá arriba y entonces da más oportunidad a que las personas de una familia estén aprendiendo porque los chamacos se desgracian y el género el género es súper importante las mujeres son las que más conocimiento transmiten y también son las que más conocimiento saben por eso es matrimonio porque el patrimonio está sobre ranqueado es fálico es patriarcal etcétera y lo que es irrelevante es la riqueza tal vez porque no haya una diferencia muy grande entre los seres ricos y los seres pobres aunque sí la hay si se aprecia pero estadísticamente no el ingreso cuanto ganas mensualmente también es relativamente homogéneo aunque siempre hay alguien que sea el gobernador serie y hace una serie de negocios y el estado civil si estás casado o si estás soltero no importa no estás tan condenado como en el caso civil vaya no influye en cuanto conocimiento sabes el género fue la variable más fuerte estadísticamente si ven a las mujeres y a los hombres las mujeres saben más de medicina marina que es la azul pero no es estadísticamente distinto a lo que saben los hombres porque se empatan en las barras y las mujeres saben más medicina terrestre que los hombres y esto es estadísticamente significativo esto tiene una lógica pues muy muy fuerte atrás y pasa lo que siempre nuestros prejuicios privados se vuelven verdades públicamente verificables con el filtro de la ciencia y en este caso el prejuicio privado que todos creo que todos tenemos es que los hombres somos bien imbéciles y las mujeres saben todo y es exactamente lo que los datos nos sugieren que los hombres saben algunas cosas pero las mujeres son las meras chidas de la película en cuanto al conocimiento médico tradicional y esto tiene que ver con el papel que tienen las mujeres en la sociedad primero son las personas que tienen mayor contacto con las etnomedicinas porque son las primeras procuradoras de salud si piensan en sus infancias cuando eran chiquitos y se raspaban lo primero que gritaban era mamá y entonces la mamá la primera que atiende después 30% de las etnomedicinas que yo digo son isteromedicinas porque se aplican directamente en los caracteres sexuales secundarios de la mujer son usadas obviamente exclusivamente por mujeres los hombres no tenemos infecciones vaginales y que bueno que no porque somos muy cerdos y las tendríamos muy a menudo los medicamentos marinos se encuentran en la zona intervareal entonces no necesitamos navegar como hacen los hombres que salen en expediciones de 10 o 15 días navegando hasta las costas de Baja California las mujeres los pueden agarrar en cualquier marea baja y entonces también pueden mandar a los niños en la marea baja a recogerlos son lugares a diferencia de lo que decía Faulkner que no son peligrosos que son fácilmente accesibles y en donde está toda la farmacia marina bueno para no aburrirlos con gráficas algunos de los de los organismos y estos pueden ver que casi todos se utilizan en el mistero medicina en medicina del útero son estos el gusano de fuego que cesa el flujo menstrual se toma en té o se hacen lavados el sato que tiene un uso bien bonito los hombres que se rasuren con una barba muy promoviente lo comprenderán que se utiliza para cicatrizar el cordón umbilical y esto lo único que pasa no sé si alguno de los que se rasura frecuentemente cuando se corta se echa ceniza de cigarro tienes que tener barba tupida y ser fumador bueno lo único que está pasando ahí es una una reacción de óxido de reducción a la sangre que está ácida le echas un poco de base y se hacen un chorro de sales y se tapa lo mismo está pasando con los cordones umbilicales el mejillón este mejillón caballo se tiene que tatemar completamente entonces se hace el carbonato el calcio se vuelve se vuelve mucho más mucho más se me fue la palabra mucho más accesible químicamente accesible y entonces se aplica en el cordón umbilical y entonces se genera esta reacción redox y empieza a generar sales que hacen que se seque al final además de que mantiene asepsia por la misma naturaleza de las reacciones eleva la temperatura etcétera el 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 isomorado que no se debe confundir con el isomorado del pacífico y no se debe confundir porque este es asimétrico el otro es perfectamente simétrico con simetría radial este si se dan cuenta es mucho más largo del lado izquierdo en sus espículas cura infecciones vaginales es el tocón lavados y finalmente la estrella de fuego pioque que no es la que se usaba originalmente la que se usaba originalmente es fataria unifacial pero cada vez hay menos es una estrella mucho más delgadita mucho más colorida y bonita entonces se sustituyó con esta que tiene el mismo nombre pioque no hay una diferenciación a nivel de especies solo existe el género y la especie estácita tanto a las estrellas marinas en el sistema de clasificación que cura la hemorragia que cura la hemorragia posparto también a manera de lavado de ver esto y de saber cómo funcionaba fuimos uniendo cabos con los datos que ya teníamos de la licenciatura y descubrimos otras cosas interesantes uno es que los organismos más populares en la medicina tradicional los que más gente está de acuerdo en para qué sirven son también los más tóxicos y eso se puede ver en este gráfico el índice de prominencia de Smith nos dice mientras más se acerque a uno más personas en una comunidad de cero a cien están de acuerdo en su uso o están de acuerdo en su nombre están de acuerdo en lo que nosotros preguntemos tiene que ver mucho con el número de cepas que son capaces de matar y utilizamos cuatro cepas dos gran positivo dos gran negativo mientras más alto es el índice de Smith mucho mucho más muchas más cepas son capaces de matar son antibióticos de amplio espectro por decirlo de otra manera y esto es lo que hace que sean populares en la cultura muy probablemente que como funcionan funcionan bien es como el vertiolate pues todo el mundo sabe que el vertiolate está bien bueno y lo sabemos porque funciona porque su asepsia es muy grande lo mismo pasa con este tipo de organismos y pueden ver que el número de usos también aumenta con la toxicidad esto por el amplio espectro antibacteriano o antibiótico que tienen mientras más cosas maten pues lo puede usar para más cosas no solamente para una raspada o una herida también para una gripa también para una infección gástrica etcétera etcétera y aunque son pocos los datos porque son pocos los organismos que pudimos yo prospectar y si quieren después si hay tiempo les cuento por qué por un conflicto ético pues si se ve una tendencia que aunque no es estadísticamente significativa existe y nos sugiere algo pero también otro de los puntos y me voy a regresar un poquito es el segundo no me regué mucho que los organismos más tóxicos son los más conspicuos y esto es algo en lo que hemos estado trabajando porque como dicen Berlín y Berlín tratar de explicar cómo es que las diferentes sociedades humanas en todo el mundo desarrollan de forma independiente una farmacopia consolidada es una tarea súper difícil porque no se entiende cómo o por qué los seres humanos seleccionamos conceptualizamos y utilizamos organismos medicinales si creemos en lo que nos dice la antropología clásica creemos que son el olor y el sabor las cosas que nos dicen ah, ya hay un medicamento si lo ponemos en un contexto de economía energética si pensamos en este primario que apenas está caminando los primeros días en la sabana y tiene que llegar hasta esa planta para volverla y probarla para saber si hay un fáraco y en medio hay un chorro de depredadores primero va a gastar mucha energía y luego se va a exponer muchísimo entonces pensando nuestro cerebro en cómo difiere desde otros mamíferos tenemos que pensar en la visión virucular tricrómica y estereoscópica a lo que nuestro cerebro dedica más espacio en todas partes todo el óvulo frontal y partes del óvulo occipital entonces ¿por qué tengo que ir hasta allá si puedo distinguir desde aquí si hay un fármaco o no? ¿cómo es que los seres saben que hay un fármaco abajo del agua si no pueden olerlo ni probarlo hasta que lo saquen hasta que se arriesguen a que venga una ola a pisar un erizo o cualquier cantidad de cosas ¿no? pero si lo vemos desde aquí esta es una cueva en Baja California si lo vemos desde aquí lo conspico nos dice primero ¿dónde están los organismos? no necesitamos ir hasta allá para saber cuáles son y nos dice si lo piensa ¿no? si no muy detenidamente ¿a cuál es tenerle más miedo que a los otros solamente por el color? o cuando menos eso quiero creer yo pero no solamente lo creo yo ya en 1890 Pultón lo creía y acuña este término aposematísimo que nos dice qué cosas en la naturaleza tienen una toxina que es peligrosa y lo podemos ver en las ranitas punta de flecha lo podemos ver en estas avispas lo podemos ver incluso en nuestros letreros viales mientras más precaución haya que guardar más contraste hay entre los dos colores sabemos cómo funciona esto en nuestro cerebro ¿no? no nos es ajeno sin embargo no lo hemos sistematizado lo suficiente para entenderlo lo podemos ver en las Coralillo y las falsas Coralillo ¿no? no hace falta ir muy lejos para encontrar todos estos ejemplos ¿no? los partidos políticos deberían tener estos colores y lo podemos ver en el medio ambiente ¿no? eso yo cuando todavía tenía pelo aquí atrás y esta planta es Cazolcaca una planta que tiene una antibiosis muy amplia es de amplio espectro mata tres de las cuatro cepas dos gran positivas y una gran negativa y si ven el resto del desierto de Sonora si ven el resto del desierto de Sonora se ven más gris ¿no? o sea ¿qué haría? evolutivamente ¿qué le haría pensar a una planta si las plantas pensaban que es buena idea decir que soy un choro de comida vengan y comanme soy la planta más verde de todo el desierto esto no debería pasar y no pasa porque las plantas tienen ojos para empezar aproximadamente ¿no? ah, tengo un discusión ¿no? yo desgañitando mi mano gracias probando guanábana está apagado ah, es que hay cámara gracias entonces lo que está haciendo esta planta es volverse más conspicua que el resto del medio no le está diciendo soy un chorro de comida le está diciendo ténganme mucho miedo que es lo mismo que estaría haciendo el pez el pez cirujano de aquí junto con su espolón ¿no? soy de colores distintos al arrecife y quiero que me veas y quiero que me veas bien porque si me comes te va a ir muy mal eso es justamente lo que hace la planta y es justamente lo que los seres saben que está haciendo de alguna manera no verbalizada y tratando de medir el contraste entre estas plantas y el medio ambiente ¿no? como se aprecia ahí hicimos este ejercicio este es un índice de contraste mientras más se acerque a uno menos contraste hay mientras más abajo de uno esté más contraste hay entre el organismo y el medio ambiente entonces pueden ver y con la toxicidad pasa al revés mientras menos gramos necesites para matar algo más tóxico es ¿no? es obvio o sea si quieren hacer un buen crimen esto no lo grabes tú este póngale poco veneno pero muy fuerte es indetectable entonces mientras más contraste hay más tóxicas son las cosas sobre todo el erizo morado que es el organismo tóxico por excelencia en la farmacia serie el mangle que se ve distinto al entorno que lo rodea y que si lo abren todavía empieza a sacar estas secreciones rojas también es bastante tóxico y así sucesivamente ahora no tenemos suficientes datos de toxicidad como les había dicho hace rato de todos los organismos seris para probar completamente esto pero además no sé si sea muy conveniente probarlo con cada uno de los organismos nada más por la logística de campo porque hay que ir de lugar en lugar tomándole fotos con saludos tomándole fotos al medio ambiente tomándole fotos al organismo con cierta apertura con cierta velocidad es una labor técnica bien grandota entonces lo que hemos estado haciendo es que generamos esta planta en photoshop y es la misma planta pues con todos los siete colores del arco iris y estamos preguntando a la gente ocho preguntas entre las cuales resaltan cuál es la más tóxica cuál es la que no te comerías cuál se ve más sabrosa cuál se te antoja para postre y queremos saber con la primera reacción que hace la gente si hay un consenso estadístico y si existe este consenso estadístico entonces podemos hablar de universalidades del cerebro humano esa es otra de las grandes bondades de la etnobiología no solamente es redentora y revolucionaria porque aboga por sistemas alimentarios más justos por sistemas ecológicos mucho más sustentables sino porque nos deja ver cómo funcionamos en el medio ambiente de maneras que a mí me parecen cautivadoras y súper bonitas y entonces ahora les preguntamos a todos cómo funciona pero lo que nos pasa con los series es que este follaje está muy lejos del imaginario del desierto sonora y entonces tenemos que cambiar el instrumento de licitación por algo que le sea más familiar y lo que se nos ha ocurrido a últimas fechas que vamos a intentar primero con nuestros sujetos de estudio favoritos la gente de la piedad michoacán que nos queda muy cerca y luego llevarlo a otros lugares es hacer galletas con estos mismos colores la transportación va a ser un gran problema pero no hay no existe el prejuicio de que sea una forma de vida que ya conocemos de hecho hasta puede no parecer una galleta por la textura y entonces si estaríamos eliminando un poco de las capas de interferencia de si es una planta o si es un animal o si es otra cosa y entonces de eso ya les vendría a hablar después si es que no los aburro suficiente esta vez pero no solamente nos dice como funciona el cerebro humano no solamente nos dice cuáles son los esquemas más justos de comercialización los más sustentables para el medio ambiente nos dice otras maneras de manejar el medio ambiente y una de las cosas este libro no lo compren es muy caro no estoy haciendo un chiste si ustedes lo quieren yo a través de Rafael con mucho gusto se los puedo hacer llegar eso no le digan Springer no vale la pena la estafa que están haciendo entonces hay maneras legales de hacerse los llegar no inviertan si quieren que su biblioteca escolar lo compre eso sí está bien pero hay otras maneras de conseguir este libro bueno en este libro recopilamos casos de manejo de coral y de convivencia con el coral en muchas partes del mundo en 12 partes una de ellas pues el mejor lugar del mundo ustedes ya saben los CERIS los CERIS utilizan el coral negro antípates galapagénesis que es el mismo que hay en galápagos verdad si necesitas ser genio para saber eso primero para para procurarse salud para utilizarlo a manera de T y a atacar la alta presión y los problemas circulatorios y llama mucho la atención la raíz etimológica porque el INEO que a veces sí saben que ponía dobles sentidos cuando estaba saben esto verdad y hace un chorro de alusiones sexuales cuando está poniendo los nombres científicos pero cuando no hace eso y está más serio ponen nombres geniales como antípates en contra de la enfermedad y entonces si buscamos cómo se usa este género en todo el mundo en todo el mundo en donde aparece en las costas tiene un uso medicinal el INEO no era tonto nomás era alburero bueno con los seris se utiliza porque llama a la sangre esta es la explicación local y cura problemas de alta presión y problemas circulatorios como les dije hace un momento pero también se utiliza y esta tal vez sea la parte más carismática para hacer ornamentos estos ornamentos son muy jóvenes este se supone será el primer collar o la primera artesanía de coral negro que hace algún seri en la historia data de los 1980s este es mucho más joven les puedo decir quién tomó la foto pero no quiénes son los dueños porque estaría incumpliendo una norma oficial mexicana los dueños no yo este es más contemporáneo desde la década del 2000 y pueden ver cómo ha evolucionado de ser estas bolitas que no tienen ninguna forma pero que son muy bonitas porque están pulidas hasta hacer esta cola de ballena que el dueño no supo cuidar muy bien y que ya se cascó pero vaya pueden ver cómo en un periodo de 30 años se vuelven maestros de una nueva arte pero mucho antes de eso tenemos este tipo de cosas que es coral calcáreo ¿tienen idea de para qué se usaba? ¿qué les parece? les voy a dar una pista para tejer estas grandes grandes canastas se tiene que usar una aguja de hueso de venado y cuando la vas metiendo en la canasta en los distintos aros se va desgastando y entonces hay que afilarla nuevamente y para afilarla qué mejor que la sílica del coral entonces todas estas espículas ayudan a volver a afilar estas cosas y esto es lo que se utiliza en la arqueología y registros del paisaje cultural con CAC hay miles miles de estas de estas piezas pero que a la fecha se siguen utilizando no solamente las viejitas que tienen dos y tres y cuatro generaciones con la gente sino también también se siguen colectando nuevamente y las últimas que son a mi gusto el ecosistema más subvaluado de la historia pero también el más bonito son las rodolitas las rodolitas para los que no sepan son algas rojas que giran y giran y van haciendo estas pelotitas y hacen ecosistemas bien chiquitos pero bien bonitos multidiversos en lugares de poca energía de oleaje y después cuando las saca el mar se secan y se convierten en estas esferas calcáreas también se hierve y se utiliza como agua de uso común para problemas del corazón y de la alta presión esto todavía no sé cuál es el mecanismo que hace que funcione pero funciona permítanme un momento lo verdaderamente interesante que hacen los series con estas tres cosas con el coral calcáreo con los corales negros y con las rodolitas es su manejo no existen familiarizados con estas hermosuras que hacen en torre del greco en Italia de puro coral rojo son bellezas es un patrimonio cultural italiano están muy orgullosos los ponen en sus timbres postales hay un museo dedicado al arte a las artesanías de arrecife bueno de coral rojo es impactante pero es uno de los corales más amenazados por depredación humana y está amenazado porque para hacer estas piezas lo mínimo que necesitas de grosor del coral son 7 milímetros para que crezca 7 milímetros tienen que pasar 90 años entonces reponer un coral del tamaño del que tenemos allá a la izquierda así no más porque si tarda muchísimo tiempo yo sé que por ejemplo ustedes son estudiantes y no acostumbran esto pero los que ya son docentes se habrán dado cuenta que las botellas de vino tinto claro que acostumbran esto ya no hay corcho y ya no hay corcho en la mayoría de ellas porque los sembradíos de alcor no que tardan 50 años en ser productivos lo mismo pasa con el coral en algún momento va a dejar de ser va a dejar de existir simplemente porque no no podemos hacer que crezca con la misma velocidad con la que nos lo podemos acabar haciendo cosas así que aunque hermosas nefastas los eris no hacen eso los eris van a la playa y recogen la pieza que les parezca adecuada de lo que ya arrastró la tormenta generalmente es después de los monzones de verano y entonces puedes encontrar miles y miles y miles de pedazos útiles que sirvan para hacer esta artesanía sin depredar uno solo de manera artificial sino esperando a que la naturaleza haga lo suyo son las rodolitas que son este gran ecosistema que está amenazadísimo el coral negro que está también amenazado y protegido por una norma oficial mexicana no necesitan ser depredados para ser explotados y esto es algo que deberíamos de empezar a entender en todos los ecosistemas costeros no solamente en el centro de Sonora es algo que deberían de empezar a hacer en Italia que aunque hay algunos esfuerzos por ejemplo de utilizar coral reconstituido se agarran fragmentos mucho más chicos se calientan y se fusionan en estas cosas no son de la misma calidad y entonces no son tan atractivos para el mercado pero si podríamos hacer otro tipo de estrategias para no acabar el coral y seguir produciendo esto que es un arte que es un modo de vida que es milenario que nos remonta hasta el renacimiento y que si trae uno de estos lacitos rojos tienen mucho que ver con esto porque es una tradición que viene desde desde la gorgona desde los griegos y que tiene que ver con el mal de ojo y con protegernos del mar y que hemos heredado a través de toda la compartición de cultura que hay en el mar mediterráneo y que nos llegó hasta acá por efectos de la colonia la última de las cosas de los CERIS y todavía no acabamos pero si con si con los CERIS es que podemos usar la etnobiología para fortalecer los mismos procesos de la comunidad después de los Tojono Oda mal llamados Pápago es la segunda comunidad en México con más casos de diabetes por habitante casi 70% esto gracias a que la Coca-Cola es sabrosa y el pan blanco es fácil de conseguir y estas cosas están ahí no necesitas ir a arriesgarte bueno ni siquiera a mojarte para tenerlas el mercado es bien malo para dar soluciones pero es bien bueno para llevar sus productos hasta lugares donde los sistemas de salud del gobierno federal no llegan y cuando llegan hacen caso omiso como es el caso de la comunidad de Punta Chueca entonces podemos utilizar los esquemas de conocimiento local para fortalecer los procesos que ya existen en las comunidades para decirle a los jóvenes vuélvete a comer esto está más sabroso vuélvete a tener esto otro vas a estar más sano te dolido que tu tío perdiera la pierna tú puedes salvarte y entonces lo que hemos estado haciendo en gran parte con los datos de la tesis de maestría de Guillermo González Santana que está aquí en el Instituto de Investigaciones Antropológicas ahora haciendo su doctorado es reconstituir a partir de la tradición lingüística del ciclo lunar toda la dieta serie y el peregrinaje por todo el territorio por lo menos hasta después de la conquista todavía hay muchas familias que saben en dónde estaban las cosas que comieron con sus abuelos que pueden llegar a los lugares que se acuerdan cómo prepararlas no hay un momento un poco más adelante en 5 o 10 años para intervenir es el momento nos lo pidan o no para intervenir en la comunidad y decirles esto es lo que ustedes han estado haciendo si regresan a esto su salud no va a ser perfecta pero si va a ser mejor Guillermo estaba hasta hace poco en el campo en Sonora y les enseñó el video que estoy a punto de enseñarles y cuando llegamos primero dicen que qué padre que qué bonito que revivamos la tradición culinaria serie pero cuando llegan a la comida que le está haciendo daño a su sistema de salud se empiezan a reír y a decir que pues sí pero sí está bien bueno y en gran parte tienen razón son muy atractivas las cosas fíjense que con los colores nosotros queremos saber dónde hay fármacos pero las empresas que nos venden productos alimentarios que parecen comida pero no son comida no se engañen no son comida son bien buenas para ponernos colores bien atractivos son bien buenas para hacer empaques que nos llamen la atención son bien buenas para quitarnos a nosotros la capacidad de decidir y convencernos a través de toda esta manipulación no solamente pasa en el desierto de Sonora donde la gente tiene una escolaridad mucho más baja que en este salón nos pasa a todos en todas partes en todo el tiempo y tenemos que estar alertas porque la autodeterminación empieza con qué me trago y de dónde viene y si es justo y si no es justo y cuántos árboles se tuvieron que cortar para tener esto y cuántos galones de agua sacó la ala de cuatro ciénagas para hacer su porquería que se parece a la leche pero que no es leche entonces con esa idea no solamente quisiera intervenir en la comunidad del desemboque ni en la comunidad de Punta Chueca quisiera si se tienen que llevar algo de esta plática lo que sea después de burlarse mi pelona que sé que varios lo han hecho es saber que la autodeterminación empieza con las cosas que comemos a quién se las compramos y en conocer quién las produce tenemos todavía en la Ciudad de México la capacidad inmensa de que Xochimilco Milpalta y Tlalpan le den de comer por lo menos a 500 mil personas de esas 5 millones de las que viven en la Ciudad de México no tienen para pagar la canasta básica y nosotros importamos a la Ciudad de México el 80% de nuestra comida esta es una política pública que tiene que cambiar y que no va a cambiar desde arriba porque ya vimos que los chivos expiatorios no supieron utilizar la campaña para la cruzada contra el hambre y estas porquerías tiene que cambiar con una nueva dictadura y esa es una dictadura del consumidor y hasta ahí con el comentario político ¿no? 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 la luna moderna que marca el periodo mayor abundancia de uno de los recursos más necesarios para su sedes? El reconocimiento de las mezcladas del año a través de la la sección antropológica ha permitido recorrer y navegar este territorio encontrando diversos recursos como el poteche mieles albejas semillas de distinto y tortugas mayores fuente importantísima de proteína a los seis veces y estos alimentos están dispersos de nuestra sección a lo largo de todo el año y el siguiente mapa recrea y peregrina a lo largo de distintas familias en el territorio actual según dictado el periodo de junio a julio temporada que marca el inicio de la cosecha se cosechaba el vestido para procesar la orejita los semillos y el ánimos en julio y agosto se conectaban vitallas y se buscaban cantos de moho de septiembre a octubre se continuaba a aplicar vitallas y comenzaba el decorado de pesca con la entrada de distintas especies de peces al territorio incluidas las primeras tortugas de octubre a noviembre se seguía recortando pescada en el periodo de noviembre al diciembre se conectaba un en especial almerio de diciembre se seguía colectando la pena y se volvía a ir por tal pescada en el periodo de noviembre se cosechaba el prometedor de noviembre se comía y continuaba la casa de los pobres y empezaba la cosecha de las semillas del pasto marino estas se utilizaban para hacer pan de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre de noviembre se comía entre más de la memoria se guía la cultura de las tortugas y se hacían los tipos de los años una a partir de las semillas de pasto marino y otra a partir de las semillas de cintura de las semillas de los pobres y otra a partir de las semillas de los pobres de los pobres y otra a partir de las semillas Gracias. Gracias. Estamos un poco limitados. No sé si tengan alguna reacción a esta plática. Todavía no acabamos. No sé si quieran que ya acabemos. ¿Cómo están descansados? ¿También? ¿Todo bien? No sé si quieran comentar algo. De los series ya no vamos a hablar. Después vamos a hablar de este, que es el vehículo más recientemente adquirido por el Colegio Michoacán, el HMS Ramón Bravo. Nos costó como 80 pesos porque es de cartón y luego lo fotoshopeamos. Pero bueno, lo que pasa con los series es emblemático porque es un grupo predominantemente costero, porque son los cazadores-recolectores más sureños de Norteamérica, porque son emblemáticos en muchos aspectos. No están aislados lingüísticamente, nada se les parece. Tal vez el cochimí se les hubiera parecido, pero no sabemos con las pocas grabaciones que hay. Pero esto no pasa solamente con los series. No pasa solamente con los guaves. Pasa con los nahuas de Michoacán. Pasa en la Totonaca. Pasa en muchas partes de nuestras costas. No solamente con grupos originarios. Pasa con los pescadores todos los días. Y todos los días podemos ver una serie de abusos. A última fecha presentamos un artículo y es el artículo que más me gusta como acaba en la historia de lo que he escrito y que creo que es lo que voy a escribir. El artículo habla del Golfo de Ulloa, que está en la parte pacífica de la península de Baja California, en el estado de Baja California Sur. El año pasado, y ahora les voy a hablar un poquito más de eso, el año pasado le cerraron la pesquería tres semanas antes de la temporada fuerte de pesca a más de 5 mil personas, argumentando que había mortandad de tortuga amarilla. Finalmente, después de unas entrevistas emergentes de 5 días que estaba yo dando clase ahí y de casualidad pasó esto y fui de emergencia a documentar un poquito lo que había, hablamos con los pescadores, nos dimos cuenta de toda su situación y les voy a hablar un poquito más de eso, pero quiero darles una idea de por qué es importante esta nueva fase. Y el artículo, después de escribir toda la problemática y de hablar con los pescadores, acaba diciendo es que no podemos hacer más que citar a este informante quien dice que mientras el encargado de pesca sea dentista, está cabrón. Y creo que ese es el gran problema de todas nuestras costas. Hay una serie de personas incapacitadas, bueno, vuelvan a pensar en el comisionado de cultura, ¿no? Tengo una bolita que me sube y me baja. O sea, entonces hay una serie de personas que no están calificadas ocupando los puestos clave, pero cuando ocupan estos puestos clave no solamente se hinchan los bolsillos, también desnudan a la gente de toda su riqueza social, cultural, gastronómica, ecológica. Y entonces tenemos que preguntarnos como estudiantes de una carrera de ciencia, como académicos, como personas que están inmersas en un diálogo constante, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Dónde están los antropólogos en la política pública de la violencia? ¿Dónde están los biólogos, los ecólogos, cuando se trata de hacer una granja gigante de puercos encima de una serie de cenotes? ¿Por qué no tenemos esta vocación política? ¿Y por qué permitimos que otras personas que cantan tenga una bolita que te sube y te baja? Sí la tengan, ¿no? O sea, Manuel Negrete, María Rojo, todos estos personajes que no tienen una clara formación en política pública, que no tienen las herramientas que nosotros como universitarios tenemos, nos están ganando día a día estos espacios. Y están haciendo política pública con las patas, con una serie de asesores que son primos y compadres, y que tampoco están calificados. Y nosotros estamos cediendo terreno, si no nos politizamos, de otras maneras más activas que las marchas, que no digo que no sirvan, pero creo que hay otras que sirven más, si no nos politizamos y ponemos un alto a esto. Y con esto en mente es que hicimos el laboratorio de Oceanografía Social, que no nos alcanzó el presupuesto para un timón, pero yo felizmente comando allí, tienen que imaginarse el timón. Pero bueno, ya era todo el presupuesto que teníamos. Y esto, como les decía al principio, es una unión de científicos, de las ciencias marinas y sociales, de varias instituciones del país y de algunas internacionales, que nos permite dar una voz política a los acontecimientos que están sucediendo en las costas de México y de otras partes, sobre todo de Latinoamérica. Por eso se llama Oceanografía Social, porque la otra Oceanografía va y mide cosas aburridas, como la presión, la temperatura, la salinidad, el número de peces que agarras, el número de peces que se espera que haya el próximo año, y no dice nada de la gente, ni de sus realidades, ni de sus carencias, ni de sus necesidades, ni de los intereses políticos, ni económicos de los actores que confluyen en una zona costera determinada. Y entonces, yo sé que muchos están muy chavos, pero a lo mejor esto les suena familiar. Y cuando les digo les suena familiar, espero que se concentren en la imagen. El estado actual de los océanos es que más del 60% de la humanidad, como les dije antes, vive a menos de 100 kilómetros de la costa. Pero podemos pensar en un discurso muy maltusiado, en una sobrepoblación, en una sobrepoblación que acaba con los recursos, que hace que haya un chorro de gente pobre, y que se esparzan un chorro de enfermedades y problemas. Este discurso es un discurso netamente racista. Este discurso es un atropello a todas las personas pobres del mundo. Porque las personas pobres del mundo no son las que más consumen. Porque necesitan 100 hindúes y 300 chinos y no sé cuántos mexicanos para consumir lo que una sola persona en los Estados Unidos o en Inglaterra está consumiendo diario. Entonces, no crean nunca que hay sobrepoblación. No crean que hay una mala distribución de los recursos económicos y ecológicos. Y esta mala distribución y la inmersión de la empresa en prepararnos cosas que no son comida, pero que nos quieren vender como comida, ha hecho que 85% de las pesquerías del mundo se agoten. En algún momento no vamos a tener que comer. Lo que comen los pescadores son peces cada vez más pequeños, de especies más chicas, que tradicionalmente no comían. Porque las especies que van al mercado y que les piden a ellos que lleven al mercado son las especies de casa más grandes y son las que están dispuestos a ceder para ellos seguir comiendo otras cosas. El mar no da más. No da más. Y si quieren comprar una pulsera de plástico para salvarlo, están en el pensamiento incorrecto. Porque estos esquemas también oscurecen nuestra manera de pensar y pensar que solucionar el problema del plástico con plástico es un soliloquio donde la Coca-Cola se muerde la cola. Pero bueno, lo cierto es que sí hay 5 mil millones de partículas microplásticas flotando en el mar todos los días. Cosa que tendrían que pagar los que hacen el plástico, quienes patrocinan esta plática. Y bueno, este mensaje antes de la plática está provisto por Industria Soylent y por eso digo que ustedes son muy chavos. Que son creadoras de Soylent rojo y Soylent amarillo concentrados vegetales de alta energía. Y el nuevo y delicioso Soylent verde que es un alimento milagroso con base en plankton de alta energía recolectado en los océanos del mundo. Si no saben de qué estoy hablando, les estoy hablando de una película de 1976 que se llama Cuando el destino nos alcance. Es una película con Charlton Heston, el mismo de los 10 mandamientos pero esta vez sin barba. La premisa de la película es que todo está muriendo, estamos en un mundo desertificado, no hay trabajo, hay sobrepoblación, se agotan todos los recursos y nuestra esperanza es el mar y del mar las algas y las algas van a ser estas galletas que ahora sí, historia real, que venden en Amazon por 11 dólares, ¿no? Sí, por 11 dólares 95 centavos. Y al final de la película ¿la van a ver o les cuento el final? ¿Qué? Ah, entonces no les cuento el final. Pero el Soylent no es lo que creíamos que era el Soylent, ¿no? Y eso da cuenta del agotamiento de todos los recursos. Creo que no está en Netflix, pero está en YouTube. Y este es el mismo discurso si se ponen a pensar que nos manifiestan las entidades nacionales e internacionales con respecto al manejo del medio marino. ¿No había visto que estaba arriba? Y este es el mismo discurso que la ONU ha utilizado para hacer esta porquería que se llama la década de la ciencia sustentable para el océano. Dicho de otra manera, la neoliberalización del océano. No hay otra forma de decirlo. Es un atraco que pretende monetarizar, que pretende despojar, que pretende cambiar toda la geografía de lo que conocemos en la costa. Quitar a los actores que ya están ahí y traer otros actores. Otros actores con otros intereses. Y por eso están ahí estas mareoeléctricas que se ven como una cosa muy bonita, sustentable y que sí probablemente lo sea en comparación con los hidrocarburos, pero que en realidad ocupa un lugar en la costa que antes ocupaba alguien más. Generalmente la gente marginal que siempre encontramos en las costas. Los pescadores, las comunidades desplazadas, los inmigrantes, las comunidades afro. Todas las personas que ocupan la costa ya no la van a poder ocupar por este tipo de proyectos. A esto la ONU y otros conocedores le han dicho Economía Azul. Yo creo en realidad que es un despojo marino. Y no solamente yo, muchos de mis colegas con los que he hablado también. Entonces en la Economía Azul hay una estrategia a largo plazo que apoyará todo este crecimiento económico a través de varios sectores. Los sectores dan miedo porque son las industrias de la farmacia, el ecoturismo, el minado marino profundo. Vamos a ver un poquito más del minado en dos minutos. Parece una consecuencia teleológica de todas estas revoluciones de la café, de la verde, pero en realidad a diferencia de la café y de la verde que modifican un poco el espacio, que modifican la geografía humana, esta modifica completamente la geografía humana al cambiar toda la configuración costera. Nada más vean el tamaño de los nuevos puertos o de los transbordadores, como cuando cambia China el tamaño de sus transbordadores, México deja de tener puertos de altura y tiene que reconvertirlos en el sexenio que está por acabar. 10 metros de ancho de un transbordador puede cambiar toda la lógica económica de un país y tiene que cambiar toda la infraestructura portuaria del mundo. Este es un cambio chiquito de una serie de cambios mucho más dramáticos. Entonces, no solamente cambian las relaciones económicas, cambian las relaciones biológico-económicas, porque ahora todas las farmacéuticas en vez de ir a los Chimalapas o en vez de ir a la Candona a ver a quién le roban sus productos, van a ir también al mar, como ya intentó la Rocha en los 60's, de los 60's a los 80's en Australia, a ver qué productos marinos se pueden robar sin que nadie los reclame. ¿Cómo podemos pescar otras cosas? ¿Cómo podemos procesarlas mejor? Las vacas para los que comemos carne varios días a la semana o por lo menos una vez al mes, las vacas están siendo alimentadas con harina de pescado todos los días en los comederos. A pena mucho decir esto frente a mucha gente de la carrera de biología en la Facultad de Ciencia, pero somos una especie que decidió que las vacas tragan pescado. No hay nada más absurdo que esto, ¿no? Y muchas otras cosas en el proceso. Entonces, estamos trastocando todos estos nichos ecológicos para meterlos a procesos económicos. Y es ahí cuando les digo que las comidas dejan de ser comidas para volverse otra cosa. Es una ilusión decirle comida, menos al pelón pelorrico si es comida. Y entonces lo que realmente creemos es que no es una economía azul sino este despojo marino caracterizado por estos tres puntos que ocurre debido a que no hay gobernanza adecuada. No se representan todas las partes, ¿no? Quien dirige otra vez el sector pesquero en Baja California Sur es un dentista que es una profesión muy respetable pero no es una profesión capacitada para decir cuánto se pesca, quiénes pescan y cuándo se pesca. Se implementan mediante acciones que socavan la seguridad y los modos de vida de determinadas poblaciones humanas. No sé si se acuerdan hace unos 10 años el niño verde estaba pactando impactar un buque en frente de Isla Mujeres para deshacer el arrecife y que les dieran la concesión de un nuevo puerto porque ya no había arrecife. Está grabado y luego desaparecieron las grabaciones pero esto pasó. Entonces se impacta a las poblaciones humanas y no humanas es un tipo de violencia que podríamos considerar violencia lenta cuando alteramos estos procesos ecológicos y no nos damos cuenta de lo que va a pasar después y en 100 años hay repercusiones ni siquiera podemos castigar a los responsables porque ya están muertos. ¿Quién inventó quien inventó el DDT los precursores de la gente naranja el roundup de Monsanto las pruebas nucleares cuando sepamos los verdaderos efectos de muchas de estas cosas de las cuales ya tenemos ejemplo no vamos a poder enjuiciar a los responsables porque son procesos tan lentos que ya van a estar muertos. Pero piénsenlo de esa manera en una violencia muy muy sutil muy muy lenta que trastoca todos todos los dominios de la vida en el planeta no solo la vida humana y por eso produce impactos que actúan en detrimento del sistema socioambiental no solamente del social y les decía de esta minería ¿no? Pueden ir a la jornada del año antepasado a la jornada ecológica al especial de minerías y van a ver a dos personas en distintas columnas hablando de este caso este caso es lo que pasa en el Golfo de Ulloa la minería marina Don Diego para que se den una idea el 80% de la pesquería del país viene de Baja California Sur de esta el 70% viene del Golfo de Ulloa son muchísimas las personas que necesitan los trabajos son muchísimas las personas que dependen de la pesca pero son muchísimos los consumidores y los dineros también no obstante la minería Don Diego quiere hacer este dragado de aguas profundas para sacar fosfatos fosfatos que vienen del guano de las aves marinas y la pluma de sedimentos que va a dejar va a durar suspendida 50 años en una ruta migratoria súper importante para mamíferos marinos en una ruta migratoria súper importante para como les dije hace un rato para las tortugas amarillas que es una población que va de Baja California a Japón todos los años y entonces cuando quisieron parar la actividad pesquera el primer pretexto fue el consumo de tortuga no, que se están comiendo todas las tortugas estos pescadores bueno cuando Rafael Ríos Mena que es uno de mis héroes personales y que lamentablemente falleció hace relativamente poco oyó esto fue a hacerle autopsia a los cadáveres de tortuga que encontraba y estos son sus datos ¿no? menos del 5% de las tortugas que encontró en todas las playas habían sido probablemente depredadas por seres humanos los procesos que acababan con las tortugas eran otros pero el chiste era hacer a un lado a los pescadores ¿no? ahí es cuando la política se vuelve ecología política y se pueden dar cuenta como aquí es lo que les decía hace rato de donde está nuestra voz política aquí es donde está lo que hace Rafael Ríos Mena es lo que deberíamos estar haciendo todos los días en nuestros cubículos es agarrar datos y convertir estos prejuicios privados en verdades públicas verificables y decir no, esto no es así no pueden cerrar la pesquería porque así se está comportando la tortuga y la depredación humana y lo mismo podemos hacer con muchas otras cosas y entonces el laboratorio se ha dedicado a hacer una muy pequeña piedra en el zapato de los procesos marinos y costeros todo esto es un anuncio porque queremos tesistas y lo que hemos estado haciendo sobre todo en el estado de California Sur que pasado mañana con el huracán quien sabe si sigue existiendo es ver cómo impacta el turismo sobre todo el turismo residencial en los ecosistemas y en las personas con Diego Casas que trabaja en el Sisi tuve el agrado de trabajar en este artículo son tres áreas Punta Gorda Zacatitos y La Fortuna y pueden ver al tiempo que pasa el tiempo del 78 a 2007 cómo se va fraccionando el ambiente pero también al fraccionarse el ambiente se rompen primero los procesos ecológicos el aporte sedimentario el aporte hídrico y toda esta zona donde a raíz de las modificaciones al 27 constitucional los norteamericanos y otros y ciudadanos de otras partes del mundo pueden comprar ahora propiedades muy cerca de la playa vienen por las condiciones primero económicas y después por las condiciones ambientales y paisajísticas se van fragmentando y hasta ellos que no tienen culpa más que ser una de las piezas de todo este ajedrez hasta ellos pierden al comprar una propiedad ahí porque se va a degradar todo lo que la rodea las razones por las que la compraron si van no sé si van a cualquier pueblo mágico se dan cuenta de lo que hacen este tipo de denominaciones y acaba siendo el pueblo no sé micheladero y lo único que hay ya son micheladas y cada pueblo mágico parece una sucursal del siguiente porque la traza de la calle es la misma y están los mismos puestos de micheladas y creo que hasta son las mismas personas las que atienden usted estaba en Tlayacapan pues lo mismo pasa aquí muy parecido se va ordenando todo se hace homogéneo se va partiendo la belleza natural única de ese lugar pero además va aumentando la plusvalía este es un gran 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 problema si ven Tequisquiapan ahora parece como una extensión no sé de Naucalpan y ahí estás no sé por qué hay circuitos en vez de manzanas nunca he entendido eso del norte de estos lugares pero ya no es un lugar lleno de bosque ya no es un lugar silvestre es un fraccionamiento grandote en donde la gente va a pasear en las calles sin que lo asalten tan fácilmente aunque también haya asaltos pero la plusvalía se va para arriba entonces la gente quiere seguir urbanizando porque cada vez es más rico el dueño de los terrenos el especulador de bienes raíces lo mismo pasa aquí llega a un punto en el que la gente ya no está rodeada de sus vecinos el que era pescador el que hacía queso de cabra los oficios tradicionales de la Baja California Sur y dice pues voy a vender ya vale un chorro me va a convenir cuando vende se da cuenta que no solamente vendió su tierra sino que vendió todos sus medios de producción ya no hay cabras ya no hay donde ir a pescar y entonces acaba empleándose como asistente doméstico de las otras personas sin seguridad laboral con un maltrato muchas de las veces con salarios muy bajos y entonces alguien que era dueño de su tierra y de los medios de producción por escasos o por marginales o por humildes que fueran ahora es dueño de nada y acaba siendo empleado doméstico donde antes era rey eso es el tipo de cosas que estamos viendo el otro caso que desarrolla una muy querida artesista Carmina Valiente se presenta en la playa de Todos Santos con el complejo ecológico residencial Tres Santos que no sé si conozcan o hayan oído hablar aquí hay una cooperativa pesquera la cooperativa pesquera de Punta Lobos que ha pescado ahí desde hace 70 años y entonces Tres Santos viene es de capital extranjero tiene que ver con la universidad de Oregon no con la universidad estatal sino con la universidad de Colorado perdón y entonces la universidad de Colorado va a ayudar a que haya huertos fértiles y que haya autoconsumo los residentes van a poder comprar directo del pescador suena como súper padrísimo bien hippie así que huele a pachuli ¿no? pero lo que pasa en realidad es que a los desarrolladores les molesta mucho directa o indirectamente consciente o inconscientemente la presencia de esta comunidad pesquera y lo que hacen que no se alcanza nada a apreciar pero lo que hacen básicamente las flechitas que ven hacia allá es el flujo sedimentario que va hacia el arroyo y después va hacia la playa es construir un dique que es esa parte negro negro oscuro iba a decir ya como oficial de tránsito negro oscuro de allí y entonces lo que hacen es detener el flujo de sedimentos al detener el flujo de sedimentos desde el arroyo son arroyos estacionales detienen el aporte sedimentario a la playa y entonces al cabo de tres meses se acaba la playa lo primero que necesita un pescador para ser pescador es una playa donde varar su lancha y entonces esto les rompe varias de las lanchas porque se quedan en un fondo de tepetate y de piedra volcánica y ya no tienen donde poner las lanchas se va al litigio y resulta que la concesión pesquera que ellos reclaman está en la punta del cerro que está junto cosa que es muy conveniente cuando tienes una cooperativa pesquera quieres empezar a pescar desde la punta de un cerro y entonces hay toda esta serie de tejes y manejes que van empujando hacia afuera a la comunidad pesquera que está ahí asentada desde mucho antes y que no se puede comprender si se lo das a un sedimentólogo o a un geólogo marino te vas a decir bueno es que ahí hay un problema con la ruptura del aporte pero yo creo y esta es una opinión personal yo creo que hay una intención y es la intención de deshacerse de los otros actores y de reconfigurar toda la playa y eso es a lo que ahora nos estamos dedicando en el laboratorio de geografía social el cual les invito visiten es un espacio virtual porque estamos en muchas instituciones pero vaya si voy a aprovechar para hacerles el anuncio no era broma ahora estamos trabajando con arrecifes coralinos en Ixtapa y estamos buscando tesistas que nos quieran ayudar a entender cómo es que los pescadores entienden el arrecife y cómo pueden ayudar los mismos pescadores a restaurar el arrecife que hay en Ixtapa más que nada en Playa de Gatas y tenemos muchos otros proyectos en la Baja California en la Costa Michoacana tendremos cuando mejoren las circunstancias a ver el primero de diciembre que corran unicornios por todas las calles tenemos varios proyectos en los dos mares y estamos muy interesados en que quien quiera acercarse sea para trabajar o solo para informarse lo haga creemos que necesitamos muchas personas que miren el medio marino si tomamos ahora a los dos mil dos mil y tantos profesionistas del mar que hay titulados en el país ejerciendo y los ponemos en la playa tendríamos uno cada cinco kilómetros yo no conozco a una persona una sola que sea capaz de vigilar cinco kilómetros por sí misma entonces necesitamos necesitamos no les voy a decir defender las costas pero sí mirarlas y sí ver que los procesos sean más justos y sí ver que haya una decisión política que sustente la toma de decisiones y acompañar a nuestros legisladores que han probado ser imbéciles la mayor parte de las veces a tomar mejores decisiones a dialogar con ellos a sentarnos y a exigir lo que es mejor para una sociedad completa que es la sociedad mexicana muchas muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad y les agradezco su atención agradecemos primero al doctor por toda esta amplia plática y pues yo creo que hay mucho que discutir y no sé si alguien tenga dudas preguntas pues lo primero que tenemos que hacer es darle voz a los pescadores pero antes de esto saber que saben no no decir nosotros sabemos que saben ellos saben que saben pero la autoridad no sabe que saben existe esta historia apócrifa de la veda de la curvina tenemos dos poblaciones de curvina y no estoy seguro de que exista pero sí creo que puede haber pasado una dentro del Golfo de California y una en el Pacífico las dos desoban de manera distinta una en el verano y una en el invierno pero las dos tienen la misma temporada de veda entonces cuando están desobando es cuando las puedes agarrar dentro del Golfo pero los pescadores saben esto los pescadores saben que no deberíamos de estarlas agarrando porque están desobando los pescadores saben los calendarios las rutas las entradas las casi podría jurar que saben las capturas máximas las cuotas máximas de captura pero la legislación no entonces lo que tenemos que hacer primero es sentarnos con unos pescadores a decirle a los legisladores y otros tomadores de decisiones que ellos saben y que estos datos tienen mucha más solidez no solamente por el empirismo que es lo que les da solidez sino porque están avalados y me duele decir esto por un conocimiento académico que lo respalda y que lo empata y entonces presentar eso esa es la primera cosa la segunda es una más anarquista ¿no? que suena como muy sensacional pero que él y Norostrom es lo que le dio un premio Nobel una postura económica anarquista en donde todas las partes puedan decidir el mejor manejo de los recursos entonces ¿cómo quieren ustedes manejarlos? ¿cómo es mejor? los datos respaldan esto vamos a hacerlo de esta manera aquí hay una nueva propuesta ¿no? tenemos que cumplir parte de académico de activista y también de propulsor de política pública pero finalmente somos servidores públicos y para eso nos pagan y entonces también tenemos que convencer a nuestros colegas de que esto es nuestro trabajo no solamente acertarte ahí a escribir cosas que nadie va a leer y que a nadie le importan ¿no? entonces son varios los frentes por último pues restaría restaría hacer un inventario realmente profundo de lo que tenemos abrir nuevos mercados mejor pagados que sean directos donde no haya intermediarios ¿no? que las centrales de abastos no tengan estos coyotajes y entonces lo tenemos que hacer no solamente desde la academia no solamente desde el punto de vista del productor primario sino desde un activismo mucho más centrado en toda la sociedad pues entonces no sé si contesta tu pregunta pero estas son las cosas que estamos haciendo ¿sí? Yo tengo que regresando a la parte de los frentes que mencionaba que bueno parte de su gobierno profesional de los frentes de los frentes de los frentes ¿no? ¿sí? o sea ¿cómo puede ser un feria de esto deje de estar desfrentizado porque es una desfrentes bandera y el aprovechamiento pueda continuar porque al final es parte de su sí o sea considerando que son especies que están desfrentando un grado bastante agresiva ¿no? sí claro de cómo responde entonces ¿cómo puede incidir de la parte de la cadena para que eso pueda dar una forma de meter las frentes públicas o ¿qué es lo que se hace? bueno seremos una gran muy joven y gran experta en tortugas marinas aquí haciendo su doctorado en la hipnología junto con el CISES y no voy a hablar por Michelle Capistrán pero sí puedo hacer uso de los de Michelle para decir que las frentes es un peligro que valdría la pena para este tipo de grupos que siempre las han tenido en su dieta tradicional hacer excepciones entonces lo que decía arriba el cabrón el técnico no es un choc no 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 hay más vulnerables como la la UF pero pero por lo menos la cadena y la amarilla y la verde no están en un peligro inmediante y ya podríamos empezar a pensar en que alcanzan o están a punto de alcanzar cuotas que permitan su captura otra vez y si es un grupo de 1200 personas y les permite ciertas y regulas el mercado para que no haya un mercado negro que ese sería otro de los secretos verdad ya que tenemos gendarmería ambiental que no es sabido que hagan nada en 6 años pues tendría que ser una solución integral de todas partes pero afianzaba en los datos que la ciencia arroja ¿no? si supiera tendría un doctorado honoris causa pero hay muchas cosas la primera es que para que sea patentable tiene que ser desconocido y si se prueba su uso comunitario desde siempre no puede ser patentado entonces una de las primeras cosas es publicarlo ¿no? y decir ya estaba aquí ustedes lo que hicieron fue verse gandallas pero también llevar estos ejercicios al máximo hasta la molécula ¿no? aunque es muy reduccionista y puede ser muy ofensivo para muchas culturas porque un dios no cabe en una molécula o una veidad o un espíritu o cualquiera de estas entidades no cabe en una molécula ante el sistema internacional de patentes sí ¿no? esta molécula le pertenece a no sé a los bosquimanos en el caso del té rooibos ¿no? que peleó un chorro de tiempo con Stash y con otras compañías de té la propiedad intelectual y la ganó finalmente gracias a toda la documentación de los antropólogos pero también a que había se había aislado el activo y se había aislado antes de que lo patentara la compañía de té entonces una solución no es fácil porque además si yo soy digamos uno de estos amigos de la humanidad Cargill o Bayer o antes Monsanto no de estas personas buena onda y voy voy a una comunidad que sea pobre no necesito comprar a toda la comunidad necesito agarrar al más jodido y ofrecerle 20 mil pesos y me va a decir todo o sea los esquemas que tenemos son se suponen muy vanguardistas e innovadores y en los congresos hablamos del maletín de herramientas éticas que tienen los etnobiólogos ¿de qué nos sirve si nadie aguanta un cañonazo de 20 mil pesos? o sea nosotros queremos preguntarle a toda la comunidad pero en realidad necesitamos preguntarle a toda la comunidad o necesitamos hacer trabajo con las personas que más saben para publicarlo antes de que pueda ser patentable y entonces garantizar que nunca se patente ¿no? otra de las cosas es que no todos los esquemas de cooperación son malos ¿no? yo uno de los ejemplos creo que más sonados y talos aquí tengamos una diferencia ideológica por ese es el ICBG Maya en el ICBG Maya llegaron unos canadienses a los que nadie les habló a decir cosas que nadie les dijo que dijeran y por 5 personas en contra de 700 que estaban en contra de un proyecto se canceló todo un proyecto de 5 millones de dólares que iba a dar partes iguales a todos a las comunidades a la universidad a la farmacéutica a lo mejor no es el mejor tratamiento yo creo que merecían más los entales y los auxiles pero frenar todo un proyecto que puede atraer beneficio porque te están comiendo el mandado o porque quieres capitalizar una ONG que yo personalmente creo que eso es lo que pasó ¿no? y que creo que pronto podré probar financieramente ¿no? tampoco es ético y entonces ponernos así la chamarra de jerga todo el tiempo que no, sí que viva el mochi y esas cosas por cualquier este por cualquier conflicto tampoco tampoco puede ser la reacción injusta tiene que estar mediado por una visión crítica ¿no? entonces no podemos rechazarlos todos y no podemos tampoco aceptarlos todos pero pero sí podemos ver que hay otras medidas que no son no aceptar el capitalismo ¿no? para prevenir la biopiratería más bien si no aceptamos que entre capital a estas comunidades entonces una persona lo va a vender por un sándwich o por una gorra o por una lámina o estas cosas que hacemos cada seis años en este país ¿no? aquí hay otra pregunta pues sí o sea el primer paso yo creo que es la sopa de letras ¿no? que es la ley general bla 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 que significa norma oficial mexicana que este que nos dice la ley general de vida silvestre ¿no? todas estas leyes que están súper desarticuladas conocerlas porque no sabemos qué es delito y qué no o cómo podemos ir y muestrear una especie en peligro y cómo no ¿no? quién puede y quién no que es una beca de fomento pesquero y por qué si yo quiero muestrear para un proyecto quémico tengo que hacer una beca de fomento pesquero esto es ridículo pero bueno lo primero es conocer la legislación que no se nos enseña en muchas de las universidades ¿no? hay ahí alguna carrera de una materia de derecho ambiental que son 40 horas al semestre y nunca más la vuelves a ver y luego las leyes cambian pero no te dicen cómo actualizarte ninguna de estas cosas ¿no? la segunda es que si bien puede ser desde dentro de las instituciones que sería lo ideal ¿no? la entidad que más publicaciones tienen contra el Banco Mundial es el Banco Mundial que está en un constante ejercicio crítico no por eso es buena onda se puede hacer desde adentro pero se puede hacer desde afuera la otra vez hace tres semanas recibimos a la nueva generación de la maestría y yo les dije chavos no estudien un doctorado ¿no? porque si quieren que los emplee la academia esto no va a funcionar los mayores empleadores de doctorantes ahora son las ONGs y entonces también desde las ONGs se pueden hacer cosas grandiosas ¿no? en cuanto a pesquerías está COBI Comunidad de Biodiversidad que hace una labor gigante puedo no estar de acuerdo en todo lo que hacen pero muchas cosas son fascinantes ¿no? para empezar el trabajo de Javier Basurto y Jorge Torre con la regulación de Cayo de Hacha en las tierras eris ¿no? la manera en que se puede pescar de modo distinto en Isla Magdalena ¿no? el cambio de redes la concientización de los jóvenes no sé las ONGs también son una manera mi Parajá también hace una labor titánica en Baja California Sur hay muchos modos de allegarse a lo que queremos hacer pero lo principal es conocer las leyes y ver cuáles son absurdas y decir como ciudadano ya no como académico ni como pescador ni sino como ciudadano ¿por qué no me parece? porque tengo derecho a eso tengo derecho a audiencia y tengo derecho a asociación política y tengo muchos derechos que no ejerzo todos los días y tengo otros que estoy dispuesto a renunciar porque me es más fácil ¿no? si me paran en un retén no pueden parar en un retén ¿no? pero estamos decididos a renunciar a estos derechos entonces el primer ejercicio de los ciudadanos es acordarnos que somos ciudadanos y que no nos puede parar en un retén y decirle mire me voy a parar porque sé que peligro mi vida porque usted es un mandril con una pistola me voy a parar pero usted no tiene derecho a pararme y entonces derecho a opinar derecho a influir en las consultas ¿cuándo han ido a una consulta? ¿cuándo han ido a una junta de cabildo? ¿no? ¿cada cuándo sesiona el cabildo de sus delegaciones políticas? ahí es donde empezamos a hacer cambios en la política pública no escribiendo la gran ley en el gran journal y aventándosela en la cara de un diputado que sería muy espectacular y a mí me gustaría hacer pero no, haciendo el ejercicio ciudadano primero que nada ¿no? enterándonos cuando es la reunión de cabildo bueno quiero que estén los edificios ahí junto a las torres de médica sur o no quiero quiero que haya un segundo piso en Xochimilco o no quiero quiero que en mi parte pase una super carretera o no quiero ¿y dónde lo voy a decir? pues en la reunión de cabildo es un ejercicio que requiere un chorro de valor sabemos que no todas las instituciones se mueven con la ética que deberían sabemos que nos señalan de todas partes pero vamos a dejar de tener miedo por pleonasmo que suene el día que empecemos a ser valientes ¿algún otro comentario? ¿otra duda que tengan? aprovechar pues que viene el doctor de derecho y bueno pues entonces le damos ¿ah sí? ¿perdón? y por ejemplo en la situación al lado de cabildo donde una de las grandes limitantes que es la investigadora que es como ciudadano que es toda la violencia que se está generando desde puertos de que estén organizados por ejemplo o sea ahí porque yo creo que en un momento al respecto de la necesidad que también se están haciendo patentes con su trabajo con él entonces ¿cómo cómo generar o sea todo desde la pandemia como se está generando no se puede dejar a una de la realidad del país entonces ahí ¿cómo trabajas? o sea déjame ver si te entendí ¿cómo trabajar en campo en contextos donde hay violencia? esta es la ¿dónde los mismos prestadores o sea la misma como ya sería limitada a la vez de los 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 claro yo tuve un gran problema porque cuando me contrató en Michoacán me contrató para hacer investigación en Michoacán cosa que no he hecho en tres años y no la he hecho justamente por el clima de la iglesia pero uno de los pilares fue una de colaboradores porque antes pertenecía a la iglesia no sé nunca yo creo que la única iglesia que ilumina es la que arde pero bueno siendo siendo parte de la sociedad civil por más ilógico que son sociedad civil muchos otros sectores tienen las mismas problemáticas muchos somos los que queremos que cambien entonces yo creo que lo primero por más romántico que suene es buscar la mirada humana en el otro y decirle tú tienes este problema y yo también entonces finalmente esta persona lo que ha estado haciendo para que empezamos a hacer empecemos a hacer campo en la costa michoacana es hablar con las personas de las distintas parroquias de lugares chiquitos para ver en dónde nos van a empezar a recibir y entonces cuando tienes un ancla local creo que puedes hacer un poco más y entonces ir construyendo la confianza ahora sí decirle al otro yo lo único que quiero es conocer esta problemática no te voy a delatar a ti no sé en las comunidades pesqueras la metanfetamina pues es pan de cada día cuando no hay dinero pues la gente se roba los motores para comprar más metanfetamina cuando no hay pesca la gente empieza a transportar otras cosas en sus barcos pues para tener dinero y sabes qué pasa pero no puedes delatarlo todo el tiempo y no es tu obligación delatarlo tu obligación es delatar el problema pesquero esto sí es social y es un gran problema pero no va a cambiar si la gente no come bien de eso sí estoy convencido hay una cornucopia de investigaciones que avalan que la violencia en gran parte viene por el hambre y si ves si piensas en un presidiario que vive en un esquema de violencia en su colonia y que luego va a la cárcel y era pobre y comía mal y en la cárcel come peor y se vuelve más violento no necesita ser como un gran científico para saber que esta es la causa el hambre y el cortisol nos vuelven imbéciles ¿no? entonces lo primero no es denunciar que haya tráfico de drogas o que haya trasiego o que haya violencia intrafamiliar lo primero es denunciar las condiciones de pobreza en las que viven la mayoría de las comunidades rurales del país y entonces hacer algo para que estén mejor ¿no? y entonces asegurar las cadenas productivas asegurar comercios más justos asegurar que se acorten que no haya como les decía hace rato estos coyotes ¿no? liberar otros canales de comercialización y después de eso el trato que tiene el investigador al dentro de la comunidad es muy distinto y hasta es protector ¿no? la comunidad misma te acoge porque tú los acoges a ellos porque son personas que tienen los mismos problemas nada más que agravados por una atmósfera de pobreza inimaginable ¿no? o sea yo encuentro profundamente ofensivo que la mayoría de los jóvenes series que mueren antes de los 30 años mueran de tuberculosis esto solo es por pobreza y por falta de una campaña de vacunación ¿y qué es lo que podemos hacer? pues convencer a la gente que se vacune entonces no sé a mí me ha pasado con uno de mis colaboradores cercanos ¿no? que no quisiera detenerme a dar detalles pero lo ayudé en una situación donde un familiar tuvo tuberculosis y si antes me cuidaba ahora me cuida el triple ¿no? me habla más veces al mes de las que yo le hablo a él y no se trata de de ser el big man de la comunidad pues es el chido de la peli se trata de ser iguales y estas son cosas que a mí personalmente me llenan de de privilegio y de orgullo y que son las que hacen que esté seguro en el campo portarme como una persona con las personas con las que nadie se porta como persona y de ahí empieza a cambiar este contexto de violencia que está cabrón está muy cabrón que es inconmensurable y parece un monstruo lo es ¿no? pero no podemos vencerlo no podemos ir al campo si no tratamos con dignidad a la persona de enfrente primero si no le decimos no vengo a denunciar ninguna de las otras cosas vengo a esto ¿no? si no abrimos no sé este no sé hay muchos ejemplos desde el investigador que no le quiere dar un curita a alguien que se acaba de cortar con una sedal de pescar todo el dedo y se le va a caer es que ¿con qué me quedo? hey neta tú te sales de aquí y te compras 100 curitas cabrón ¿no? entonces ¿cómo podemos combatir o tratar de solventar la violencia si no podemos solventar este trato desigual que tenemos con nuestros alumnos con las personas con las que trabajamos en el campo con la persona que me trajo esta mañana en el Uber ¿no? la otra vez me regañó porque me senté adelante y yo lo veo como lo más normal en el mundo siento ofensivo que en la Ciudad de México en la que no vivo hace mucho haya gente que nunca quiera ir adelante con un ser humano junto que maneja en una relación comercial no sé a lo mejor está como utópico y pedorro pero es lo que yo pienso ninguna otra duda o reflexión yo les agradezco también al doctor Neber por haber acompañado y participado en este seminario y por toda la información y grandes consejos que les ha dado y también es un honor tener a un maestro anarquista realmente no es honor y no me diga doctor que no inyecto pues le damos también la consejo muchas gracias doctor y bueno pues un fuerte aplauso por favor y bueno pues nada más me queda invitarlos a la siguiente sesión que es de este martes del 8 es el 9 de octubre va a venir la doctora Andrea Boyester a hablarnos acerca de etnotología muchas gracias por su atención y su participación nos vemos pronto gracias muchísimas gracias Rafael lo disfruté muchísimo híjole estuvo buenísima la tita no sea barbero no sea barbero mi favor me parece que me agarraste con barro pero es un hola 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 que tal soy profesor aquí de la facultad hola que tal felicidades muchas gracias muy bien este una pregunta muy específica pero por la rama de trabajo yo trabajo en asuntos de pesca y este tengo que participar entrar en un trabajo en el que se pretende medir de algún modo con indicadores o mostrar que los niveles de bienestar digamos el nivel de vida en los municipios costeros es mejor que o sea que en el mar la vida es más sabrosa justo así lo llamaron exactamente y les digo que eso lo dijo a alguien que nunca se había embarcado por supuesto claro pero este usted puede recordar algún tipo de trabajo o de comunicación que hable de eso o algún consejo o algo de calidad de vida pues yo creo que la información que hay disponible estadística en México no hay de consumo de pescado por ejemplo o no hablando de pesca directamente pero de ingresos y todo está muy mezclada y dispersa en la de la oficina no en la oficina para dar indicadores claro pues hay poco del trabajo que ha hecho Roberto Reynoso ahora es usar indicadores igualitativos seguramente los cargos de pues yo creo que nos vamos en esto indicado 20 minutos 30 minutos y es muy interesante ver como estos primeros indicadores se les ganan ante los cualitativos que en realidad no son métricas similares luego es ver las dietas de los mismos pescadores pero eso con trabajo de campo directamente no sé pero a partir de estadística general del país no es que yo creo que esta estadística mía es difícil no es un número no se puede reflejar así y entonces yo creo que ahí el empirismo es el tema de vida pero de literatura comparativa nada más para decir bueno estos son los indicadores en otras partes y a lo mejor aquí no los tenemos pues están todos los de dietas de pescadores pero de otros ¿qué preocupes? de otros países está algo del trabajo que han hecho en comunidad de biodiversidad sí, hasta luego un poco el trabajo que está haciendo en el sur ahora con con el proyecto Petróleo y Pesca se llama Pepe como viven los pescadores campechanos y tabasqueños en las áreas petroleras y cuáles son sus niveles de vida es el trabajo de México entonces es el trabajo de Alex de Cosuto pues ya ¿qué? ¿traes ahí? ¿cuál del traes ahí? ahí está entonces ¿de dónde la voy a sacar? ¿de dónde la voy a sacar? ¿de dónde la voy a sacar? lindas ¿eh? no, estás aquí ¿no? ¿para la Fernanda? ¿eh? gracias ¿eh? ¿eh? ¿no estamos mirando? es que sí ah no a la... ya se pasan a las 10 a los 3 el tercer nivel ¿no? sí, a las 10 y termina igual a las 2 a las 2 ajá ¿qué es la próxima? ¿mañana en las 3 entonces? ¿o cuándo? ¿ok? sí, yo creo que mañana nada más ahorita nuestra situación de colegio es que cae porque nos ganaron una vez manda por despedida despedida y justificado y nos ganaron adelante porque hay que indemnizar la persona pero este si no sea eh creo que ahorita ahorita en este momento si te dijera mañana estaremos que se si tú estás dispuesto a mediar con tu plan y con el servicio social se puede hacer y si no se puede hacer por vía remoto más adelante no remarihuano sino este perdón no lo pude invitar este por Skype y trabajar ¿qué es tu apellido? Hernández y las firmas pues ya se hacen origina Hernández Castilla María de los verdes 4.50 ¿cuándo tenemos que hacer si yo quiero hacer un servicio social porque si me hago cargo métodos mis gastos pues si se pueden también se encontraría solo para ir las horas de semana o con el caso si probablemente se pueden sonar las horas no hay bronca nada más tenemos que encontrar una métrica para finalizar las horas virtuales en noviembre este y de trabajo en campo el próximo año volvemos a tener dinero de la red de patrimonio de agricultura que es un 11 hace un millonario por si no se son la verdad ya acabé con las ventas ¿qué más falta? a ver ¿terende? ¿terende? entonces podemos pensar en un esquema como un mosaico de versiones ¿y cómo sería? o sea ¿nos presentaría como proyectos a los cuales un mosaico trabajador? sí podemos hacerlo de dos maneras si tienen un proyecto en una zona en la que siempre quiero trabajar y no sé qué hacer vamos a buscar qué hacer y si no integrarlos a los proyectos que ya existen no solamente con los especiales en Chocán sino con los de Ecosur con los de la Autónoma California con los de Pepeche etcétera ¿no empieza? sí nomás me quedo sin tarjetas porque vengo en el Congreso pero ¿tienes lector QR? ¿vale? ¿tienes lector QR? sí no se puede Gracias. Gracias. ¿Pueden buscar laboratorio en el ámbito de la Internet? Sí. ¿Por qué? No, 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 no. ¿Ecología Política? ¿Es un libro? Sí. Es revista. ¿Está libre para buscar algo? Sí. Después de un año de aplicadas, ya pasa algo. Gracias. ¿Puedo preguntar? Sí. ¿En todos los proyectos? 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 No, pues, abarcan, por ejemplo, esto de los desarrollos inmobiliarios, yo no lo considero ya pesquero, los hombres más que ustedes, pero ese es útil. ¿Cuánto saben los pescadores? De los agresores de coral, pues es más etnología cognitiva y no está tan relacionado con la pesca, más que de manera tan comercial. Y se cuenta que sí, sí. Hay más especies que son las enfermedad y parcialidad, las pequeñas, las crías, ¿no? Y ver la lógica de los pescadores alrededor de la estructura. Ajá. Hay otros colegas de ecosistema, que en esa parte trabajan en pesca y petróleo, viendo como los campos pesqueros afectan las dinámicas de los pescadores. Los campos de petróleo… En los pescadores… Entonces hay, ya, una diversidad. Hay historiadores ambientales, No lo hemos hecho, pero tenemos la capacidad para hacerlo, porque en el Colegio de Michoacán, a pesar de que somos una institución de ciencias sociales, tenemos un patrimonio de diagnóstico y análisis del patrimonio, que decidimos todos los términos de clínicos, entonces tenemos las capacidades humanas, cuando lo que está pasando. Muchas gracias. Hablamos de Michoacán, que tenemos programas con el Cachos. El próximo año vamos a tener más dinero para que un grupo que no puede ser tan así, no del colegio. El próximo año vamos a tener un maestro de opciones más grandes. Mientras, no hay que ser necesariado, pero, o es que no van a dar unos colegas, igual que es un buen sector de los financieros, que no hay que tener un trabajo en el país. Pero, se puede hacer también de manera remota, o sea, pensar en un servicio social, no sé, en las situaciones materiales, lo manifesto en el todo, y ahora lo sacan a otra parte, pero, una vez, no hay que tener un trabajo en el que se para cuando se puede despegarlo de los financieros. Pero, a veces no hay que tener un trabajo en el que no lo van a tener que hacer, ¿De quién es esta libretita? Ah, sí, bueno, ahorita. Gracias. Gracias.